Esa acción, no estoy echándole la culpa a esa persona por mis acciones. Claro. Pero lo que hizo esta persona me llevó al punto de que yo ya no me reconocía cuando veía el podcast Paranormal. Sí. Yo veía los capítulos y yo decía, Fepo se ha convertido en una persona horrible. Que de hecho afectó incluso a tu persona, Paco. Esa misma noche, pesadilla terrible. Y cuando desperté, ya no desperté con las muñecas así. Desperte así. Ok. Que eso ya es de muerte. Para hacer lo que tú quieres, necesito un chorro de cosas. Una de las primeras cosas que necesito es una ofrenda. Tú eres el que lo va a pedir. Tú te ocupas de la ofrenda. Sirve mi hijo de dos meses, pero no es con la sangre. Es con el sufrimiento. ¿Has escuchado, por ejemplo, que toman los crucifijos? Las personas y lo que hacen con esos crucifijos. Si son mujeres. Sí. La madera. Sí. Se la incrustan por allá. Sí. Hasta despedazar. Sí. Si son hombres, por la puerta trasera hasta despedazar. Se arrancan dientes. Sí. Se arrancan el cabello. Se sacan los ojos. Se rompen los dedos de las manos y de los pies. Llegan a colapsar pulmones. Sí. Cuando se ven, y es como la decisión de esta entidad, de este demonio, de antes de dejar este cuerpo que yo creo que me pertenece, como me estás obligando a salir de aquí, lo voy a despedazar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Pasaron algunas cositas en estas últimas semanas, últimos meses. Por ahí se generó incluso una polémica también en toda la comunidad paranormal. Y la verdad, si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Pero hoy, hoy estoy feliz porque estoy con una persona que de verdad es de las, no sé si es de las más o la más pedida que han solicitado para este podcast. Y estoy feliz que esté conmigo. Fepo, ¿cómo estás? Bien, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chingón, hermano. Muy chido. Muchas gracias. Oye, bien contento de que estés aquí. Gracias por prestarme tu espacio. Gracias por las atenciones con nosotros. De verdad, muchas gracias. No, hombre, un placer, hermano. Ya sabes que aquí el estudio es tu estudio. No, hombre, hermano. Gracias. Y la verdad, estoy un poco nervioso. Yo también. Hasta me enfermé. Sí, acaba de ir a tomar unas pastillas. No, ya, ya, ya estoy. Ya estás bien. Ya estoy bien. Ok. Pues bueno, familia, este capítulo es muy especial. De verdad, vale la pena que te quedes al final a verlo. Vamos a tocar muchas cosas, muchos temas que muchas personas han estado esperando. Y de verdad, yo tengo una expectativa muy alta de lo que podamos nosotros platicar como creadores de contenido, como personas que nos dedicamos a darle voz a tantas historias que nos llegan a lo largo de que nosotros llevamos estos proyectos, que de verdad me emociona muchísimo. Y pues nada, Fepo, vamos a empezar. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, muy bien. La verdad es que estaba nervioso, pero ya cuando ya empecé a grabar, ya sabes que las cosas van a ser muy bien. Y de hecho, lo que comentabas me parece que es como esa línea que tenemos que seguir porque siendo un evento canónico y todo lo que pasó, o sea, llegar al punto de que ahorita estamos aquí sentados y vamos a hablar, muchas veces he sentido que durante otras entrevistas, otras conversaciones, etcétera, como que te vas guardando ciertas cosas y dices, no sé en qué momento alguien va a hacer las preguntas correctas y voy a soltar toda esta información. Claro. Yo siento que este es el momento. Ok. Este es el momento para que la gente sepa que va a haber tema interesante. Va a haber carnita. Va a haber carnita. Va. Familia, pues bueno, aprovechamos estos primeros instantes, ya sabes, para que si es la primera vez que andas por acá o son los primeros videos que estás mirando, aproveches para suscribirte. Ya sabes que el botón de abajo está también para que actives la campanita y si nos escuchas por medio de podcast, nos puedas calificar con cinco estrellas. Eso de verdad que nos ayuda mucho a seguir creando contenido para todos ustedes. Pues vamos a empezar. Oye, conozco tu trayectoria, conozco tu trabajo, pero quiero hacerte la pregunta con el que siempre rompemos el hielo. Independientemente de todo, a lo que te dedicas, de tantas historias que has narrado, ¿tú crees genuinamente en el fenómeno paranormal? Estoy absolutamente convencido. Ok. Absolutamente convencido. ¿Nos puedes platicar qué fue lo que te llevó primeramente a creerlo y después a darle como que esta seriedad al fenómeno sobre todo, llegando a un grado de usar, por ejemplo, lo que me habías comentado, no sé si lo pueda comentar. Sí, claro. De tener también protección. Bueno, hay una cosa que ocurre entre mi infancia y mi vida adulta, donde uno empieza a comprender ciertas cosas que antes para mí eran como las personas exageran, están como confundidas al respecto de muchas cosas. Sí. Con el tiempo te vas dando cuenta de que, a diferencia quizá de otro tipo de misterios, por ejemplo, el fenómeno no humano, todo lo que se refiere a la parte del fenómeno paranormal, que es un espectro muy grande. Claro. Pero la parte del fenómeno paranormal, y yo podría decirte que la brujería o la magia como tal, sí puede llegar a ser muy peligrosa. Claro. Entonces, y me refiero a peligroso que los efectos de esto no son únicamente el hecho de que, por ejemplo, puedas perder el trabajo, te quedes con una economía baja, te enfermes o fallezcas con el tiempo. Claro. No me refiero únicamente a eso, sino que la brujería muchas veces se convierte en maldiciones. Sí. Y se queda arraigado una familia como una... Maldición generacional. Una maldición generacional. Exacto. Y es como, se vuelve como un mal genético en las personas y no saben por qué viene ocurriendo y a lo mejor es porque a tu bisabuela o a tu bisabuelo que participó en la revolución, por ahí hizo algunas cosas que no debía, alguien le tomó muchísimo odio y te dejó marcada en la familia, ¿no? Claro. Y esas cosas son terribles, entonces pasan algunas situaciones que son extremadamente peligrosas y pues tú lo sabes, o sea, conforme empiezas a escuchar, no solamente a los invitados y a las invitadas con sus historias, a la gente que se te acerca y te dice, ah, tú eres Paco, ¿verdad? Sí. Oye, fíjate que... Y te cuentan unas cosas a veces brutales, ¿no? Claro. O sea, muy cercanas o directamente ya que te están ocurriendo a ti o le están ocurriendo a un familiar. Te das cuenta de que estos fenómenos son de respeto y hay que tener mucho cuidado. Desafortunadamente, Fepo, a mi persona, incluso a mi familia, a mi esposa, nos tocó conocer el fenómeno, ya te lo había comentado, tras Bambalinas y la familia que extranormal conoce la historia, el cómo nosotros conocemos lo que es la brujería en su estado más puro, más crudo, el ver cómo puede ocasionar realmente, como tú lo decías, no solamente un mal de que, ok, te está yendo mal, ¿no? Cómo puede llegar a podrir el cuerpo, destruirte completamente. Y como justo también lo mencionas, pasar esta maldición a tantas generaciones hasta que llegue alguien y decida cortar con esto. Que en su mayoría de veces no es nada sencillo y sobre todo, si no lo cree, es muy difícil también que lo pueda hacer. Y en este momento recuerdo mucho las palabras de algunos brujos que yo he entrevistado también que me comentan. Es que si la persona no cree es mucho más fácil. Para nosotros es más fácil porque nunca va a buscar ayuda espiritual, porque para él no existe. Así es. Me gustaría que me platiques, Fepo, alguna historia, ya sea personal, pero que tenga que ver con este rubro de por qué realmente ahora, hoy por hoy, ya tienes estas precauciones y sobre todo ya le das el respeto o bueno, desde antes me imagino que eso lo dabas, pero como de alguna forma cambia esta forma de ver el fenómeno como tal. Mira, es bien raro porque hablando de esta parte de la brujería, lamentablemente, porque yo no tenía la precaución adecuada dos veces, a mí directamente me han hecho brujería. Ajá. Es muy extraño porque de repente yo me pongo como a revisar estas situaciones y te das cuenta de que no hay muchas personas que en efecto puedan hacer el trabajo de manera correcta. Claro. O sea, a veces me mandan fotos de amarres y inmediatamente me doy cuenta de que eso es de novatos. O sea, eso no te va a pasar nada. Sí. De verdad. O sea, fueron a estornudar en tu puerta y tú llegaste 15 días después y esperan que te dé gripa. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Son personas que no saben por qué el conocimiento de la magia para poder hacer un trabajo es un conocimiento pues extenso. Claro. Y además no es tan sencillo llegar a esos niveles para poder hacer ciertas cosas. Pero hay gente que tiene toda, 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 toda la, híjole, el motor, la gasolina y quieren hacerlo. Sí. Sobre todo porque buscan cosas malas, buscan venganza, buscan amarrarte, buscan ese tipo de situaciones. Y lo peor de todo es que logran hacer ciertas cosas. Entonces, en un momento había una persona que, que eso también lo generan las redes sociales, lo generan estas plataformas y difieren de la realidad. O sea, te ven como una persona que no eres. Sí. Entonces se imaginan, pues lo que ven es esta parte del estudio. Sí. Pero no ven hacia allá. Claro. Donde hay una cocina. No ven hacia allá donde hay una pared blanca. Ellos ven este espacio y piensan que tu vida es esta. Cierto. O sea, yo siempre me he visto de negro, pero eso no significa que mi vida es al lado de un rockstar. Claro. Pero se imaginan esas cosas y una persona se había obsesionado muchísimo. El día que conozco a esta persona, directamente me dijo, estoy obsesionada contigo, ¿no? Y yo así de, ¿what? Entonces, pues traté como de, de ser como muy amable. Con el tiempo, pues ya no podía, no es que no fuera a ser amable, sino que ya era prácticamente un acoso. Sí. Y también, o sea, entiendo que, que los hombres lo vivimos en una hiperminoría, pero también pasa lo mismo con las mujeres, no sabes qué hacer. Claro. Entonces me costó mucho trabajo como darme cuenta de que, de que estaba siendo acosado y hasta que, gracias a algunas amigas que me dijeron, amigo, estás siendo acosado. Sí. Tuve que cortar todos esos lazos, pero no quedó ahí porque la obsesión se mantiene. Digamos que ya estuvo muy cerca. Claro. Y entonces comenzó a contactar a personas que tú y yo conocemos. Ok. Y me habló, primero me habló uno de ellos, ¿no? Y me dijo, oye, ¿tú conoces a tal persona? Y le dije, sí, ¿por? Me dijo, me habló y me dijo, oye, quiero que hagas este trabajo. Y le dijo, no, él es mi amigo. Él dijo, tú dime cuánto hay que pagar, pero yo quiero este trabajo. Un amarre, me imagino. Un amarre. Ok. Entonces le dijo, no. Y le dijo, bueno, ¿cuánto me cobras? Enséñame a hacerlo. Llevo tanto tiempo practicando magia y aprendiendo y todo, ¿no? Y le dijo, no, discúlpame, pero la respuesta es no a todo lo que me acabas de decir. Guau. Inmediatamente me habló. Y yo pensé, ay, pues, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Sí. Mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo después. Te confiaste. Me confié. De hecho, esa acción, no estoy echándole la culpa a esa persona por mis acciones. Claro. Pero lo que hizo esta persona me llevó al punto de que yo ya no me reconocía cuando veía el podcast paranormal. Sí. Yo veía los capítulos y yo decía, Fepo se ha convertido en una persona horrible. Que, de hecho, afectó incluso a tu persona, Paco. Ok. ¿Me entiendes? Te van cambiando el entorno. Esa es una de las cosas que es muy extraña. Sí. Quien tiene brujería no sabe que tiene brujería. Claro. Tarda mucho tiempo en darse cuenta. Lamentablemente a veces te das cuenta cuando ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo decía, es improbable, es imposible, no sabe y bla, bla, bla. Pero resulta que hubo ahí un tema y una amiga que es, le mando un saludo, la quiero muchísimo. Es una, es una bruja muy interesante, muy inteligente. Isabel. Ok. Me dijo, me habló un día por teléfono y me dijo, tienes que venir a verme. Y le dije, ay, estoy bien cansado. Puede ser mañana. Me dijo, no. Sí. Ahorita. Ven a verme. Y le dije, no, pero Isabel, me dijo, ya le dije a Jorge que vaya a comprar cervezas para ti. Ven a verme. Y le dije, no, no, no es la cerveza. O sea, quiero dormir. Y me dijo, no, ven a verme. Ven a verme, ven a verme. Entonces llegué, empezamos a platicar, tardó un tiempo en decirme y de repente me dijo, fíjate, tú conoces a esta persona? Y le dije, sí, pero ya hay mucho tiempo, ¿no? Sí. Y le dije, sí. Y me dice, hace mucho tiempo, yo no sabía que había estado en un conflicto, no sabía porque yo no lo hice público, no quería que fuera algo así público. Esta persona me contactó y yo le dije, ah, sí, te recuerdo. Claro. Amiga de Fepo. Sí. Me dijo, oye, estoy aprendiendo magia desde hace mucho tiempo, me he leído estos libros, qué más tengo que leer, ayúdame, yo quiero, o sea, quiero saber de verdad. No le dijo para qué era, solo quería el conocimiento. Quería el conocimiento. Y entonces, literal, ha sido la mejor alumna que he tenido en toda mi vida. Yo le decía, léete este libro. A los dos días me decía, ya lo leí, marqué estas partes, explícame, siguiente libro, siguiente libro, siguiente libro, práctica, práctica, todo el día, todos los días. Se volvió una devoradora de libros. Se volvió muy buena. En lo que hace. Muy, muy buena. Al grado de que ella sentía que, o sea, literalmente podía tener a una aliada. Sí. Importante. O sea, ya había pasado de ser la alumna, ya era maestra. Ok. Y este, y de repente un día salí yo a la plática. Él dijo, ah, pues nos vemos, va a estar Fepo aquí. Sí. Y él dijo, no, es que Fepo y yo nos discutimos y nos peleamos, nos dejamos de ver. Y él dijo, oye, yo no sabía. Hijo, sí, pero no te preocupes, Isa, porque, y escucha bien mis palabras, Fepo va a ser mío. Y entonces, Isa, él se quedó así como, ok, no dijo nada. Cuando se retiró esta persona, preguntó y me dice, aquí estás tú. Y yo dije, ah, caray, me dijo, el tema está en que el trabajo que te hizo ya tiene tiempo. Ok. Y yo le dije, sí, ya sé. Me dijo, ¿cómo que ya sabes? Yo se lo había contado a las personas. Eh, despertaba, estábamos de viaje, tenía unas pesadillas espantosas, porque no eran que pasaran cosas feas. Sí. Era yo el que estaba haciendo cosas feas. ¿No tenías control de tu cuerpo? Estaba en, como si fuera una realidad. Sí. Y de repente había una persona hablando, me llenaba de ira, tomaba un cuchillo. Sí. Y sentía cómo entraba, ¿me entiendes? Y sentía placer en ese momento y cuando despertaba tenía una sensación horrible. O sea, sentía en la piel, en los huesos que había pasado, ¿me entiendes? Horrible. Pero además despertaba casi todos los días. Primero despertaba así, con las manos así, apretadas, hasta me dolía. De hecho, cuando despertaba y las tenía así, el separarlas era así como de, ah, ¿me entiendes? De tanto tiempo que estaban mis muñecas apretadas, los tobillos así, pegaditos. Y lo mismo me dolían. Y después habló con mi madre y le digo, madre, ¿está pasando esto? Sin saber quién era. Sí. Y me dijo, no, no creo. Y le dije, ¿está pasando esto? Me dijo, a ver, déjame revisar. Me dijo, ok, vamos a hacer esto de 21 días para liberarte. Y yo le dije, perfecto. Estaba yo de gira y el día 20, o sea, antes de que se cumpliera el día 21, se terminaba la liberación. El día 20, el listón que siempre tengo aquí y que me lo pusieron para esa, específicamente para esa limpia, lo tenía. Me voy a bañar. Entonces, el momento en el que quedo desnudo, escucho un sonidito. Así como, y yo dije, ¿qué fue eso? Y veo el listón en el piso. Ok. Entonces, lo levanté y no se había roto de los nudos, sino que de una parte, sí, como si con un bisturí lo hubieras cortado. O sea, ni siquiera estaba en recto, estaba como en diagonal así. Sí. Y ese fue el sonido. Y yo pensé, por eso te digo que es muy importante tener el conocimiento. En ese momento yo pensé, ah, ya cumplió su cometido. Sí. Y lo agarré y lo tiré a la basura. Y me metí a bañar. En esa misma noche, pesadilla terrible. Y cuando desperté, ya no desperté con las muñecas así. Desperté así. Ok. Que eso ya es de muerte. Sí. Entonces, antes había sido un amarre, pero el fepo avanzó. Y este ya segundo ya era, o sea, si no eres mío, pues no eres de nadie. No eres de nadie, ok. Adiós. Y me empecé a sentir muy mal. Empecé todo, todo, todo. O sea, mi realidad se fue a un lado bien oscuro. Ok. Bien oscuro, bien negativo, horrible, terrible. Entonces, me doy cuenta de todo esto. Le digo a mi madre, oye, es que me dijiste que eran 21 días. Y el día 20, pues esa cosa hizo su función. Y me dijo, ¿qué? Sí. Y cuando le cuento me dice, no, o sea, en ese momento me hablas por teléfono. O sea, esta persona ya se dio cuenta. Ok. De que estamos tratando de liberar. Y cortó. Lo cortó. Y le dije, ah, ok, pues no sabía. Me dijo, no, es que me tienes que hablar y me tienes que decir estas cosas. Vamos a cambiar esto. Y empiezan otra vez con estas cosas. Le dije, Isabel, ayúdame tú también, por favor. Y me dice, sí. Y empiezan con todo este relajo. Y es como bien chistoso. Cuando uno está enfermo físicamente. Sí. Te sientes muy mal, pero te acostumbras a sentirte mal. Claro. Y cuando empiezas a tomar las medicinas. Me refiero a enfermedades fuertes. Sí. Y entonces tienes que pasar por una operación. Tienes que pasar por ciertas cosas que son. En ese momento las sientes quizá peores que la misma enfermedad. Claro. Que te inyecten cosas. Que te metan cosas por aquí, por allá. Y dices, no quiero más. No quiero más, no quiero más. Prefiero la enfermedad. No es cierto. Cuando ya te vas liberando poco a poco de la enfermedad. Te das cuenta de que valió la pena ese sacrificio. Sí. Y es exactamente lo mismo. Cuando comienza el proceso de la limpieza. Dios mío. Es una cosa de verdad terrible. Ok. Y empiezas a. Es que te tienes que enfrentar a esas cosas que se pusieron ahí. Y empiezan a pasar muchas cosas. Sí. Y estás en este punto donde todos los días tienes que grabar. O tienes que salir a hablar con la gente. Y tienes que fingir que estás bien cuando las cosas están mal. Y hay gente que se da cuenta que eso me parece formidable. Hay gente que te manda mensajes y te dice. Te estaba viendo en el en vivo. Tienes un trabajo. Sí. Es como saben, ¿no? Claro. O sea. Lo. 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 Esta mujer, esta segunda mujer, yo no es que quiera pensar mal, voy a pensarlo bien. Esta mujer era de un pueblo originario de aquí de México, donde hay conocimientos de cosas importantes. Pero este bisabuelo era francés, entonces visualmente era un poco distinto a los demás mexicanos, sobre todo en aquella época. Y además tenía su dinero, tenía sus cosas. Entonces él de repente ya tenía sus hijos, ya estaba mi madre, mi madre estaba pequeña. Un día estaba en su caballo, revisando sus campos y estas cosas, iba en su caballo en el día, cuando, como lo que le ocurre a Baba Vanga, y esto lo has escuchado un montón de veces, ve algo que él piensa que es como un tornado, pero chiquito, negro. Y viene hacia él, él trata de esquivarlo con el caballo, pero el tornadito lo coge, gira y lo tira del caballo. El cae del caballo, del caballo, perdón, y empieza a ponerse muy mal, muy mal, muy mal, pero rápido se pone terriblemente mal, al grado de que queda en un estado como vegetal. Ok. Entonces, pues él ya no hablaba, estaba muerto en vida. Tal cual. Y mi madre siendo, pues como era en aquel entonces la educación que se les daba, pues eres mujer y tú ayudas a la limpieza, ¿no? Tienes que atender también. Tienes que atender. Y me dice, yo lo ponía de lado a mi abuelo, le limpiaba la espalda, lo bañaba para que no se le hicieran llagas. A cada rato había que estarlo moviendo. Y él no se, pues no hacía nada. Simplemente estaba ahí, ¿no? Y poco a poco, pues estaba hasta reduciendo de tamaño. O sea, literalmente se estaba consumiendo ahí. Y los doctores, uno tras otro, y nadie sabía qué era lo que tenía. Entonces, esta señora, que era, te digo, de este pueblo originario. La segunda esposa. La segunda mujer. Ajá. Llegó y les dijo, a ver, ustedes ya intentaron todo, ya el doctor dijo que en unas dos o tres semanas, pues ya, se va a morir. Y ya todo el mundo se está despidiendo de él. Pues ahora me toca a mí. Ok. Y dijeron, ok. Entonces, fue a buscar a un señor y llegó con este señor, un viejito. Dicía que lo vio llegar, traía un costal, donde traía como muchas cosas. Sí. Y una gallina viva, que traía de las patas. Ajá. Entonces venía la gallina ahí. Pues estaba ahí, ¿no? Una gallina negra, de hecho. Y entonces entraron en la habitación y le dijeron que no entrara. Pero ella, como le encantaban estas cosas, quiso ver, quiso ver y estaba, pues se asomaba, escuchaba, la corrían. Y este señor lo que hacía, puso como su copal con varias cosas y estuvo, el señor lo tenía hacia costado y entonces iba como pasando el humo y las plantas por partes. Y las pasaba y luego él, como si el humo le dijera algo. Sí. Estaba en esto y después de que estuvo haciendo, perdón, como su lectura, toma a la gallina viva, normal, y le pasaba las plantas con el humo y se lo pegaba a la gallina. Ok. Pasaba a las plantas con el humo y a la gallina. Mientras, en un dialecto, estaba como rezando algo. Ajá. Y el señor, puta, sudaba, sudaba, sudaba. Sí. Y estaba haciendo esto y estaba haciendo esto y de repente, pasa una última vez, se lo pone a la gallina y en ese momento la gallina se muere. Recibía. En el momento en el que se muere la gallina, este señor abre los ojos, ¿me puede entrar algo de comer? En ese momento. Sí. Y el señor, como si fuera algo que haces cada martes, puso la gallina en el costal, agarró sus cosas, las limpió, se secó el sudor, hasta luego, y se fue. Wow. Y me dice, yo literalmente vi como esta persona, mi abuelo, pues en un segundo, ya estaba bien. Sí. Cuando médicamente no podían hacer nada. No se podía. Esto es algo que nosotros hemos platicado muchas veces a lo largo de varias historias. Una característica muy marcada que tiene una persona cuando está bajo la influencia de algún tipo de magia, y justamente igual lo logré vivir, es que médicamente no hay nada. O sea, tienen sospechas de que existe una enfermedad, tienen como que son diagnósticos predichos de que, ok, tiene síntomas de esto, podría tratarse de un tipo de cáncer, pero necesitamos hacer más pruebas, más análisis, enviarlos a tal lugar para que también tener una segunda opinión médica, pero no hay nada concreto. Y, pero algo también que muestran ese tipo de personas es, y recuerdo las palabras de Unicornio Negro, y lo voy a citar, es, la persona pierde su brillo. O sea, es como si te marchitaras, no sé explicarlo, pero cada uno de nosotros y todos los que estamos acá tienen una esencia, un brillo, algo que nos hace diferentes a todos. Pero eso lo pierdes, pierdes eso. Y realmente es un proceso muy duro e impresionante, porque es ver una recuperación inmediata. Algo que me sorprende, Fepo, de lo que tú viviste en tus dos ocasiones que te pasó este tema, y te lo voy a preguntar porque en el caso de mi abuela sí fue un poco duro. Tu cuerpo tuvo algún tipo de, digamos, desgaste, algún tipo de secuela después, porque independientemente de cuando la brujería es quitada del cuerpo, hay un daño también físico. ¿Tú tuviste algún tipo de daño? Sí. De hecho, es como lo que comentabas un poquito de estas enfermedades que no sabes qué son. Tiene como un eje en particular, ¿no? Que después de cuando te las quitan, es como si tu sistema inmunológico lo hubieran dejado hasta el piso. Y entonces te vas a enfermar súper heavy. Sí, sí, sí. Súper heavy de un montón de cosas. Claro. Y también, bueno, o sea, no tengo ya como tal secuelas, porque creo que me traté a tiempo. Ok. O sea, me traté a tiempo porque fue como muy notorio. Sí. Fue muy rápido y creo que logré sacarlo a tiempo. Pero fíjate que ahorita que contabas esto, me acordé de algo que igual espero que ya haya hecho algo al respecto a este chico. Conozco una persona en un restaurante. Literal, estábamos en la Ciudad de México y íbamos a tener un meet. Y estábamos comiendo y de repente me llegó un mensaje al grupo de difusión y me dicen, oye, te estoy viendo comer, me puedo acercar. Sí. Me partaron una foto o algo y le dije, sí, claro, ¿no? Entonces llega esta persona, súper buena onda, y empezamos a platicar varias cosas, ¿no? Increíbles, increíbles. Y le dije, oye, va a haber un meet. Me dijo, ¿puedo ir con un amigo? Y le dije, sí. Sí. Y me dice, ah, ¿sabes qué? Es que no sé si sea el momento, pero es que tenemos un amigo que le hicieron un trabajo. Ok. Pero no se quiere atender. Y le dije, no cree en la brujería o algo así. Y me dijo, no, sí cree. Pero, o sea, es evidente que tiene un trabajo. Hasta sabemos quién le hizo el trabajo. Ok. Y se lo decimos así, bro, esta persona te hizo un trabajo, estás deprimido, ya perdiste el trabajo, estás bajando de peso, estás enfermo. Y aún así, como que él dice, no, yo creo que no. Él dije, sí, tiene trabajo, tiene trabajo. Y le dije, llévalo, pero no le digas nada. O sea, simplemente llévalo. De repente vi a esta persona, la veo, me acerco a su mesa y vi a las tres personas, pero así de inmediato dices, esta es la persona que tiene la brujera. Pero te das cuenta enseguida. Ok. Y le digo, oye, porque como dices, no tiene brillo. Sí, sí, sí. No tiene brillo. Y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Este, me encanta el podcast y no sé qué. Bueno, han estado pasando cosas malas. Tú sabes, eso es normal. Sí. Y él dije, ¿es normal? A ver, ¿qué te ha estado pasando? Empieza a contar, ¿no? Una serie de situaciones. Y él dijo, ¿y eso es normal? Pues ellos dicen que tengo brujería. Y él dije, ¿tú qué piensas? Ajá. Me dice, no, no creo. Digo, ¿por? Me dice, no, porque ya hubiera encontrado el trabajo o algo así. No tiene nada, pero nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Me dijo, bueno, ¿tú crees que yo tengo brujería? Y le dije, yo no sé. Yo puedo pensar que sí, puedo pensar que no. Pero eso es irrelevante. ¿Por qué no se lo preguntas a las cartas? Sí. Y me dice, bueno, voy a hacerlo. Y le dije, yo sé, como que le dije, ok, ¿no? Y dije, no lo va a hacer. En eso, en todo, agarré mi teléfono. Sí. Le mandó un mensaje a mi madre. Le dije, hazme un favor. Yo sé que tienes agenda llena y etcétera. Haz un espacio para esta persona mañana. Ajá. Y le lees las cartas, ¿sí? Y le dije, mira, aquí está el teléfono de mi madre. Ya le dije, mañana le hablas a esta hora. Solo así rápido para preguntar y salimos de dudas. ¿Te late? No, yo no quiero molestar a tu madre. Le dije, no es molestia. Es que, pues, perdí mi trabajo hace tiempo. No te doy dinero. No te va a costar nada. Ok. Es que, le dije, deja de poner pretextos. Sí. Solamente acuda a la cita y le preguntas. Ok. Ya lo agradezco mucho. Perfecto. Le di el teléfono y todo. Pasaron como dos o tres horas más del meet. Ya se estaba yendo la gente. Se acercan a despedirse. Cuando ya se van, se da la vuelta y se regresa. Se me dice, lo estuve pensando muy bien. No le voy a hablar a tu mamá. ¿Por? Es que no puede ser que yo tenga brujería. Le dije, hermano. No le vas a hablar para que te diga. O sea, que ella te va a decir. Sí, sí tienes brujería. O sea, eso que. Tú háblale para saber si sí o si no. No sé. Lo voy a pensar. Lo voy a meditar. Y yo, hermano. Estás enfermo. No tienes trabajo. Te está. Todo te está yendo mal. Es evidente. Y esto es gratis. Esto es gratis. Claro que es evidente. Y le dije a ella. Le dije. Tienes que ver que le hable. Tienen que presionar. Tienen que estar ahí. Porque él no se da cuenta. Y esos son los trabajos potentes. Ok. Esos son los trabajos potentes. Los trabajos y eso igual para que la gente lo tenga muy en claro. Si te van a echar el trabajo así. En la puerta de tu casa. En la maceta fuera de tu casa. Ahí. Quieren espantarte. Sí. Los trabajos potentes. Y digamos que si hay un fetiche construido. De repente llega una persona que sabe y te dice. Está aquí. Güey. ¿Cómo va a estar en la pared? Aquí está. Sí. Rompes la pared. Y ahí está. Sí. Esos son los potentes. Los que no quieren que descubras. Y aquellos que incluso. No hay lógica de cómo llegan ahí. No hay lógica. No hay lógica. No hay lógica. Yo recuerdo. Y perdón que te interrumpa. Adelante. Este. Cuando yo platicaba con una persona. Porque en el caso de mi abuela pasó algo similar. O sea. La brujería incluso salió de su cuerpo. O sea. En la segunda. Lo expulsó. No. No. No por su boca. Por una. O sea. Se materializó. Ajá. Fuera de su cuerpo. Es algo impresionante. Más adelante. Digo. La gente ya conoce esa historia. Ya más adelante. Voy a estar hablando a detalle de todo. Pero. Mi duda existencial. Y por la cual. Yo me obsesioné un tiempo por entrevistar a brujos. Es porque. Ella que fue mi madre. También mi madre. Mi segunda madre. Y la amé muchísimo. Quería saber información. Hubo un momento donde yo me llené de odio. Hacia la persona. Porque yo supe quién fue. Y yo tenía ideas muy locas. O sea. De verdad. Muy locas. Y conozco mis límites. Y estaba muy por encima de ellos. Pero yo tenía mucha necesidad de saber. Cómo. Llega un trabajo. Hasta un lugar inhóspito. Imposible. Como tú lo dices. Incluso detrás de una pared. Que atraviese la materia. Entonces. Diferentes personas me dijeron. Diferentes cuestiones. Que tienen que ver. Cómo plantar una brujería. Cómo hacer un entierro. Pero pues en su mayoría. Hablamos de personas que tienen un alto poder. Que pueden manipular. Seres también. Espirituales. Independientemente de su nombre. Y danme ese duendes. Que también los hay. Chaneques. O cualquier otro espíritu muerto. Que pueda llevar ese trabajo. Hasta donde está tu casa. Hasta donde está. Cualquier lugar imposible de encontrar. Claro. Y para mí justamente. Como tú lo dices. Son los trabajos más poderosos. Porque son trabajos de muerte. Y hay trabajos incluso. Que son para matar a una persona. En cuestión de días. El tema de cómo lo pueden pasar. De un lugar a otro. Es también. Híjole. Es que hay una cosa bien chistosa. Hay personas. Curanderos. Sí. Pero con magia. Que te sacan clavos. Ajá. Sacan cosas imposibles. Sí. De lugares imposibles. Sí. Ante tus ojos. Susano. La gente. Piensa a veces. En lo que hacía Pachita. De que apagaban las luces. Y solamente habían. Luces de vela. Ajá. Y la razón era. Porque. Al ser Cuauhtémoc. El que estaba. Poseyendo el cuerpo. Sí. Estaba utilizando el cuerpo. Tenía que alejarse. De las cuestiones eléctricas. Porque en su realidad. En su momento. Cuando. Pudo poner pie sobre la tierra. No existía la luz eléctrica. Entonces. Tenía que adaptar. A lo que él entendía. Para poder estar en ese momento ahí. Por eso es que apagaban las luces. Pero. Se presta la idea. De que puede hacer prestidigitación. Trucos. Etcétera. ¿No? Claro. En un momento. Yo he visto. O sea. Cosas que son impresionantes. Así. Tal cual. Cosas que son impresionantes. Que se le ha demostrado a doctores. Así. A ver. Dime dónde está el truco aquí. Ajá. No hay truco. No hay truco. Es imposible. Pero. En un momento me decía. Una persona. Le habían hecho brujería. Entonces. Esta persona. Es enfermera. Ok. O sea. No es ni siquiera así como. Como. Alguien alejado. Digamos de la ciencia médica. Sí. Una señora enfermera. Y entonces. No me lo decía a mí. A mí me lo cuenta esto. Mi madre. Y ella. En ese momento. Me acuerdo. Porque estaba muy chiquito. Ajá. Íbamos a un lugar. Donde habían unos doctores espiritistas. Ok. Básicamente. Son. Magos. Sí. Eso es lo que son. Sí. Creo que eran tres personas. Que ya no están lamentablemente. Ok. Ya no están ahí. Y la gente llegaba. Y habían imágenes. De Cristo. De santos. De santos. De Buda. De un montón de cosas. Y entonces. Mi madre. Le encanta todo esto. Lleva. Desde que es niña. Practicando. Y estudiando. Ok. Y obviamente. La primera vez que fue. Notó. El sinsentido. Sí. De eso. Claro. Una mezcla rara de todo. ¿Por qué? Le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen eso? ¿No? Y le dijo. No es. O sea. ¿Tú crees en él? Era una imagen de. De Cristo. ¿No? Y le dijo. No. Ah. Ok. ¿Y en él? No. ¿Y en él? No. ¿En alguno de estos tú crees? No. Ah. Pues. Es irrelevante que estén ahí. ¿No? Dice. Sí. ¿Pero para qué están? ¿Por qué? Por ejemplo. Esa señora. A lo mejor cree en este. Claro. O cree en este. O cree en este. No importa. La idea. Es que crea. Si ella cree que a través de mis manos. Le está curando Cristo. Que lo crea. Ok. Pero que se cure. Ok. Era como. Empezar a integrar a las personas. A una idea. Jugar con la fe. Jugar con la fe. Pero en positivo. Ajá. Lleva a. Después de conocerlos. Y ver muchas cosas. Lleva a esta persona. Y le dice. Este. Doctor espiritual. Le dice a mi madre. Me vas a traer. Ya la habían checado. Me dice. Me vas a traer. Un pañal. De adultos. Me vas a traer. Toallas sanitarias. Sí. Este tipo de cosas. ¿No? Ok. Entonces lo lleva. Y empiezan. A. Pasarle un algodón. Con alcohol. Así tal cual. Se lo empiezan a pasar. Porque tenían que retirar. El trabajo. Que estaba dentro de su cuerpo. Ok. Su vientre. Y ella lo sabía. Y en un momento. Pues. Le empiezan a pasar la mano. Por el vientre. Y cuando baja la mano. Voy a tener mucho cuidado. Con las palabras. Porque luego ya ves que. Se ponen así delicados. Ok. Del aparato reproductor. Sí. Cayó un huevo. Ok. Y. Cosas. Dentro del huevo. Lo rompen. Había un cinturón de hombre. Enrollado. Ese era el trabajo. Sí. Todo eso. Ocurrió. Así. Mientras estaban observando. Para que saliera. Lo cacharan. Lo rompieran. Y lo quemaran. Sí. Dice. Que me decía mi madre. Ok. Prestidigitación. Mentalismo. Lo que tú quieras. ¿Cómo madres? Pones un cinturón dentro de un huevo. No hay lógica en nada de eso. ¿Cómo lo pones dentro de un huevo? Sí. Estaba apertadito. Así. Enrollado. Dentro del huevo. De hecho. Salvador Freicedo. Documentó también. Sí. Un cinturón dentro de un huevo. Y alfileres dentro del cuerpo de un niño de ocho años. En su libro lo tiene. Tiene las fotografías. Y es brutal. Que a mí se me hace muy extraño. Y yo decía. ¿Por qué? Hasta que tuve la oportunidad de hablar con una persona que no ha estado en el podcast. Pero en algún momento siento que lo voy a lograr. Cuando vi las cosas espectaculares que hacía. Le dije. Quiero entenderlo. Sí. O sea. ¿Me estás diciendo que esta persona trae dentro de su cuerpo un huevo con un cinturón? Claro. No. Claro que no. Trae un trabajo. Nosotros estamos acostumbrados al mundo físico. Sí. Y esto ocurre en el mundo espiritual. Claro. Por eso utilizan a estas entidades que dijiste. Espíritus muertos. Para moverse. Claro. Para moverse a través de esa. Esa matrix. Claro. Y ellos llevan el trabajo. Pero no lo llevan físicamente. El brujo o bruja construye el trabajo físicamente. Y ese trabajo que ya tiene como una huella digital espiritual. Le piden a una entidad en el otro lado. Que lo tome y vaya y se lo ponga adentro a una persona. Exacto. Y la otra persona que está curando. Cuando retira el mal. El mal al retirarlo. Es decir. Pasarlo del cuerpo espiritual de la persona. A la materia. Pasarlo a esta realidad de la materia. Sí. Toma la forma de lo que es. Claro. Por eso tú ves que le sacan clavos a una persona. Porque el trabajo lo hicieron con clavos. Exacto. Es impresionante porque nosotros. Bueno. Lo que yo he logrado ver. Son personas que expulsan por su boca. Y personas que expulsan por. No precisamente por el aparato reproductor. Por atrás. Por atrás. Por la puerta atrasada. Es impresionante porque. En su mayoría. Este tipo de trabajos. O los que son de ámbitos sexuales. Vienen de problemas. De pareja. Ya sabes. Resentimientos por ahí. Y hacen amarres de que no. Pues si no está conmigo. No. No vas a tener erecciones. Cuando estés con aquella mujer. O sea. Es un caso impresionante. Hay un caso que también. Es muy triste. Fepo. Porque no sé si tú. Me imagino que sí. Cuando estás teniendo. Este. Esta apertura de historias. Por todas partes que te llegan. Te das cuenta de que. Cuando te hacen brujería. La brujería no viene. En la mayoría de las veces. De tu enemigo. De alguien con el que tienes algún problema. Viene. Es impresionante. Porque viene de tus círculos. Cercano. Sí. Amigos o familia. ¿Te has topado con algo de esto? Puta. Muchísimo. ¿Qué piensas al respecto? Yo de verdad. Lo he dicho en mi canal. Muchas veces. Si alguien de esos está aquí. De verdad. No me interesa tenerlo. Porque hablamos de una persona. Que aparte de que. No tiene escrúpulos. Como para. Ir y enfrentar a la persona. Y decirle. Sabes que yo tengo esta bronca. Güey. ¿Qué onda? Decide hacerlo de esa forma. Ahora. Que en su mayoría. Comparten líneas sanguíneas. O sea. Atentas contra la vida de tu hermano. Te vuelve un asesino. Y muchas veces. Había una persona. Que cuestionaba a alguien así. Le dijo. ¿Por qué no lo mandas a matar? Con un sicario. No. 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 Es que. Cabrón. Es lo mismo. Es exacto. Deja de. Hacerte historias falsas. Y romantizar. Que. Que. Eso es. Es la muerte. Güey. O sea. Los dos llevan a un fin. La muerte. Hazlo. No. La gente. Se hace esta idea. De que haciéndolo de esta forma. No está haciendo nada malo. O tal vez. No está haciendo algo tan malo. Entonces. Yo siempre les he dicho. Que es lo mismo. Pero. Mucho cuidado. Porque. Si la persona que recibe. El trabajo. Aguas. La energía. Que ya se crea. Tiene que regresar a algún punto. Entonces. Es. Mi parte favorita. De todas las historias. Que. O la mayoría. Que yo he leído. Donde la persona. Que lanza. Realmente. Sufre. La propia consecuencia. Que él provocó. Algo así. Te ha llegado. En algún momento. Sí. Bueno. O sea. Historias. 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 Por ejemplo. Hay una que. Que me gustaba un montón. Esta chica. Era la. Abuela. De. De la seguidora. Que nos manda la historia. Sí. La abuela. Conoce a un muchacho. Y. Se enamoran. Pero. Súper rápido. O sea. Dicen que. El tipo era encantador. La amaba. La trataba. Guau. Y además. Este cuate. Estaba trabajando. En una hacienda. Entonces. Pues así como que. Ahora voy a trabajar más. Porque inmediatamente. Ya sabes. En aquella época. Muy jóvenes. Vamos a casarnos. ¿No? Y ya vamos a formar familia. Y tener 11 hijos. Así que felicidad. Y entonces. Este cuate. Eh. En un momento. En la hacienda. Le dicen. Toma el caballo. Y ve al pueblo. Sí. Rápidamente. Por estas cosas que. Urgen. Y dijo. Órale. Se sube al caballo. Le. Pum. Va así rapidísimo. En el caballo. Sí. No ve una rama. La rama. Lo golpea. En la cabeza. Le quiebra el cuello. Cae. Y rueda por un barranco. El. El cuerpo de este muchacho. Sí. Entonces. Pues fallece ahí. Como que la gente. Tardó. En. En enterarse. De que había fallecido. Porque encontraron el caballo. Él ya no estaba. Lo buscan. Y lo encuentran. Que fallece de una manera. Pues terrible. Ok. Terrible. Y ella. En su dolor. Obviamente. Estaba. Destrozada. O sea. El. 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 El chico con el que se iba a casar. Del que estaba. Tremendamente enamorado. Falleció de una manera horrible. No sé. Que esto no es nada de brujería. Fue un accidente. Claro. Un accidente como tal. Tiene una amiga. Y la amiga le comentó. Que su prima. Era bruja. Y podía canalizar. Con los muertos. Le dijo. ¿Por qué no vamos con ella? Para que puedas hablar. Con. Con esta persona. Y le dijo. ¿Es en serio? Dijo. Sí. Y fueron. Que esa historia me gusta mucho. Porque. Toda la energía. De una u otra forma. Sí. Puede ser utilizada para algo. Pero no. Lo sabemos. Es principio de la física. Sí. No se crean ni se destruyen. Se transforman. Se transforma. Que es igual a. Te va a regresar. De una u otra forma. Y le dice. Ay. Toma. ¿Te acabas de acordar? Sí. Me acabas de acordar. Pero así. Es brutal. Es brutal. Llega. Llegan a ver a esta persona. Y siempre les digo. Tengan cuidado. Cuando tú haces el mal hacia alguien. Sí. O el bien. Ajá. Tienes que ir con una persona. Que de verdad sepa. Que no te estén engañando. Un trabajo. Sí. Un trabajo de bien. No te puede costar más de tres ceros. Ninguno. Ok. Ni siquiera para salvarte la vida. Sí. Eso tienen que entenderlo ya. Quien te cobre más de tres ceros. Te está cobrando. Sí. Nada más. ¿Quién sabe si te va a ayudar? Puede ser que sí te ayude. Puede ser que sí te ayude. Pero hay que tener cuidado. Porque este mundo espiritual funciona de una manera que si no haces las cosas bien, te lo retira. Claro. O si no haces bien las cosas mal. Sí. Porque también la maldad se aprende a hacerla y ejecutarla de una manera correcta. Sí. Cuando llega a ver a esta persona, era una mujer joven que sí podía como hacerla de cajita de materia, pero no debía porque no estaba bien preparada todavía. Entonces le dice, se llamaba Antonio, este muchacho. Entonces empieza, pone sus velas y todo. Y dice, ahora voy a canalizar y voy a dejar que Antonio entre en mi cuerpo, pero tú me tienes que ayudar. Tú vas a preguntar, Antonio, ¿estás aquí? Ok. Entonces ella entra en trance y ella pregunta. Sí. Antonio, ¿estás aquí? Y esta mujer abre los ojos y en una voz que por supuesto no era la de esta mujer. Claro. Pero tampoco la de Antonio, se empieza a reír como si fuera algo muy gracioso. Se empieza a reír y dice, sí. Y se empieza a reír y le dice, ¿quién eres tú? Sí. Y dice, le empieza a decir cosas horribles de Antonio. Aquí está. Se quebró el cuello. Ni siquiera se dio cuenta. Le dice, déjalo en paz y déjame a mí en paz. Y si no quieres hablar con Antonio, aquí lo tengo junto a mí. ¿Quieres hablar con él? Y entonces ella piensa que esta mujer le está haciendo una broma. Y una broma muy cruel. Y le dice, eso no se hace. Y se para y se va. Y la otra se queda, la prima, así como, espérate. O sea, no es broma. O sea, sí está como siendo poseída. El asunto está en que no pudo contactar con Antonio. Pero otra cosa que estaba ahí, decidió en ese momento entrar. Sí. Por fin sale del trance esta mujer. Empieza a llorar. Dice, no sé lo que pasó. Discúlpame, no sé lo que pasó. No sé lo que pasó. No pasa nada. Mala broma. Yo ya me voy. Y se va. La cuestión está en que ya invocó algo. Y ese algo, pues, es una energía que requiere algo también. Sí. Entonces no se va a quedar simplemente en una anécdota. Sí. Pero ellas pensaban que sí. Al poco tiempo, otra vez llega la amiga a verla y le dijo, oye, quiero pedirte una disculpa. Quiero que me acompañes a un lugar y quiero pedirte una disculpa. Dice, ¿qué pasó? Por lo que pasó la vez pasada con mi prima, la bruja. No te preocupes. O sea, no pasa nada. No, 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 es importante. Es importante que me acompañes a este lugar y es importante que aceptes mis disculpas. Claro. ¿A dónde vamos? Al funeral de mi prima. ¿Qué pasó? Iba en un caballo y exactamente en el mismo lugar donde murió Antonio. Se golpeó la cabeza contra una rama, se quebró el cuello y su cuerpo se fue a un barranco. Se está repitiendo la historia otra vez. Tal cual. Porque le pareció muy gracioso a la entidad que estaba ahí. Sí. Ya lo invocaste. Lo que a lo mejor ella no sabía es que ahora tenía que entregar una ofrenda. Claro. A este demonio que estaba ahí, entidad, lo que sea. Sí. Como no le dieron nada, pues se cobró. Claro. Y para dejar la marca, que eso es lo que a veces me preguntaban, ¿pero por qué murió igual que Antonio? Antonio tenía un trabajo. No, 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 no. Era solamente, es la forma en la que esas personas saben que entraron en comunicación con algo que no debían. Que sea muy claro. Claro. Es tu evidencia personal. Sí. Es tu evidencia personal. Eso fue lo que pasó. A veces me quedo sin palabras cuando escucho este tipo de historias y se sigue fortaleciendo esa creencia en el fenómeno paranormal, en el fenómeno que existe, el fenómeno paranormal. Muchas personas, fíjate, he platicado con ellos y me han pedido algo que me impresiona bastante porque no todos han vivido algo. Existe un puñado de personas que sí han vivido algo muy genuino, algo muy fuerte, que incluso crea una barrera de, ok, no te lo puedo compartir, no puedo ir a tu programa a contártelo. De hecho, recientemente hay una persona que viene de lejos. Esta persona que jugó Ouija lo dijo en el programa. Es la última vez que lo vuelvo a decir. Él, te voy a explicar algo así rapidísimo, algo que la gente no lo sabe. Está el estudio y ahí estamos solos, la persona y yo. Hasil está en otro cuarto, en los controles. Su control, perdón, donde él está trabajando, su cuarto de control está en oscuras, tiene que estar oscuro. Hay un momento donde la muchacha que está platicando invoca, pero lo hace por años. Ah, ok. O sea, lo hace escondidas y una entidad la persigue por muchos años. Ella empieza a tener cambios en su cuerpo, en su vida, en su entorno. Pero de alguna u otra forma, esta cosa tomaba control por momentos. Había una ocasión que de verdad, cuando empiezas a narrarlo, sientes cuando alguien te está diciendo la verdad y sientes cuando es una historia inventada. En ese momento, cuando ella escribe algo tan sencillo, dice íbamos en el auto, mi mamá y yo. Y mi mamá me pide que haga algo. Yo no era yo. Y le respondí, hazlo tú, puta. Mi mamá se saca de onda. Y en ese momento la quiere llevar a que le sigan, porque ya le habían hecho una liberación. Lo que estaba dentro de ella se ocultaba muy bien. O sea, ya las personas habían pensado que ya no había nada. Pero había lapsos donde esta cosa tomaba el control. Y en ese momento, o sea, algo tan sencillo. Pero cuando ella lo cuenta, siento como su voz se quiebra. Y en el ambiente empiezo a sentir aire, frío en la espalda. Haciel escucha la conversación, la está escuchando en sus audífonos. Volteo a su cuarto y veo que prende la luz. Paramos tantito la conversación. Le digo, hey, güey, ¿qué onda? Se aguanta, cabrón. Algo está aquí, güey. Él es, como te lo dije, él es muy sensible. Me acuerdo y es algo fuertísimo. De verdad es algo muy fuerte. Le digo, ¿qué está pasando? Es que hay algo acá, güey. Hay algo aquí. Y yo dije, o cometí un error, güey. Sí puedo decir el nombre, ¿verdad? Del espectro. El espectro se llamaba Judith. Ella no podía decir el nombre del espectro porque ella tiene mucho miedo. O sea, realmente siente ese golpe de emociones, el recordar todo lo que ella vivió. Y le dice J. Cuando J estaba, J, 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 J. Termina, terminamos la grabación, Fepo. Ya estaba, o sea, ya las cosas estaban como que la temperatura todavía se estaba normalizando. Pero es que se sintió un frío impresionante. O sea, se sentía algo que pasaba por tu espalda, pasaba por tus brazos. Jassiel sintiéndolo también allá en el cuarto de control. Nos paramos. Volteo. Y algo espontáneo sale de mí. Le digo, vente, Judith. Y ella se queda. Yo le digo, discúlpame, discúlpame. Dice, ¿qué dijiste? Le digo, no, discúlpame. Yo sé que no puedes escuchar el nombre. Yo sé que no puedes. Digo, no sé qué pasó. O sea, de verdad, no fue. No sé qué pasó. Pero le hablé yo en otra forma. Ya le dije, vente, Judith. Su nombre tiene otro nombre. Pero lo impresionante es como cuando alguien te está relatando una vivencia de ese nivel que tiene que ver con posesión, que tiene que ver con el tema de una entidad. Para mí ya no me gusta tanto llamarle demonios porque es encapsularlo en una creencia. Exactamente. En hablar en cristianismo, hablar, bueno. Pero si en general les gusta que lo mencione, una entidad demoníaca, algo que ya sale total a otro nivel, que no tiene que ver con otro espíritu. Hay algo en el ambiente que sientes que todavía está ahí presente. Y es que ella lo dijo después de la plática. O sea, estaba aquí. Ya después que grabamos nos fuimos a comer. Digo, oye, ¿cómo te sentiste? Yo sentía esto, esto, aquello. Me dice, es que estaba aquí, estaba ahí. Digo, ¿cómo sabes? Estaba ahí. Estaba ahí. Jaciel lo pudo sentir. Todos lo sentimos. Estaba presente ahí. Lo impresionante de esto es que luego entra mi esposa al estudio. Y como también te platiqué, que ella tiende a sentir. Es muy sensible, ¿verdad? Dijo, ah, ¿qué pasó? O sea, se siente el estudio sumamente. El colmo es que es nuevo. O sea, que dejamos maldito. Y dijimos, pues este todavía es nuevo. O sea, pero se siente la pesadez. De vez en cuando hay un ambiente muy frío. No es el aire acondicionado. Tú sientes el aire acondicionado. Pero es algo que no te puedo explicar. Pero que sientes que recorre todo tu cuerpo. De verdad, es una sensación muy fuerte. Yo sé que en tu estudio también han pasado cosas. En el pasado. Ah, en el pasado. En el pasado. Es el que te dije. Por eso cuando me dijiste y mi cuarto estaba ahí. Yo te dije, no, no, bro. Porque llegaron los recuerdos de Vietnam, ¿sabes? Y yo dije, no, 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 hombre. Ese lugar. Te lo pongo así. Era una casa rentada. Ajá. Cuando la entregué. Dios mío. La entregué hermosa. De como me la dieron. Sí. Porque mi intención era. Que así de, bro, toma dinero. Pinta todas las paredes. Cambia las puertas. Deja todo bien. Todo déjalo perfecto. No quiero que haya una sola cosa. Sí. Que me vayan a decir, oye, este foco no sirve. Sí. Y que yo tenga que regresar. Ya no quiero regresar. No quiero regresar. Es que me traumé. Fue en ese lugar donde me pusieron la primera, la primera vez brujería. Ajá. Que era una carta escrita a mano. Ajá. Y además, por eso te digo que muchas veces tiene que ver con la intención. No sé si la persona sabía mucho o no. A mí me parecía que no sabía tanto. Y por eso no le tomé la precaución de vida. Ahora, en breve, porque esta historia ya la he contado, pero en breve fue una persona que conocí. En ese momento yo estaba soltero. Ya había comenzado con el podcast y estaba viviendo en esta casa. La conocí a esta persona para que fuera al podcast. Pero al final yo dije, mejor no. Pero ya había entrado a mi casa. Ok. Estuvo en una grabación. Cuando le dije que no iba a estar, regresó otro día con una carta. Bueno, eso me dijo que era una carta. Supongo que era una carta que estaba cerrada. Y me dijo que la abriera en el momento en el que estuviera muy triste, muy mal. Y ahí iba a encontrar la respuesta. No sabía que se refería en su ironía a base de encontrar el por qué estás así. Entonces coloca la carta y estaba en una repisa que quedaba justo encima de las personas que eran los invitados o invitadas. Pasó el tiempo y empezó primero como con cositas leves, pero hacía algo que era como lo inverso a que hacen las personas que no tienen el poder. No sé cómo lo hacía. Lo único que se me ocurre es que había una cámara dentro de mi casa porque, por ejemplo, estaba ahí la carta. Yo ya la había olvidado. O sea, ya había olvidado la carta y de repente un día, por ejemplo, estábamos en grabación. La persona que en ese momento hacía el switcho de cámaras en el en vivo, el invitado y yo. Y de repente ya íbamos a acabar. Habíamos tomado mucha cerveza los tres y solamente había un baño. Y teníamos muchas ganas de ir al baño, pero muchísimas. Entonces así, chao, great. Pum, cortamos. Y todos así de, ah, tenemos que ir al baño, tenemos que ir al baño. La puerta estaba trabada. Y yo dije, no. Empezamos así que si la tarjeta. Sí. Estás dentro de la habitación. No se puede poner el seguro porque si se pone el seguro, pues lo quitas. Claro. Estás dentro de la habitación. Sí. Bueno, de plano, ni las tarjetas, nada. No se podía. Y ya en la desesperación de que, o sea, algo. O sea, estamos en un cuartito así. Sí. Tres tipos que se mueren por ir al baño. Algo malo va a ocurrir aquí. Algo asqueroso va a ocurrir aquí. Y yo empecé a golpear la puerta. O sea, la manija. Ajá. La rompimos y salimos. Y fuimos al baño. Empieza a vibrar mi teléfono. Me llegó un mensaje de WhatsApp de esta chica. Y me dice, lo malo de cerrar puertas es que a veces no sabes si las vas a poder volver a abrir. Y yo dije, un día llego de viaje y estaba solamente teniendo una perrita en aquel entonces, la rutila. Yo la dejo con mi madre cuando salgo de viaje y después paso por ella y me la llevo, ¿no? Entonces estaba súper cansado del viaje, súper cansado del viaje. Y la perra estaba como muy inquieta. Entonces yo pensé, no tiene agua. Claro. Entonces me paro así y veo que tenía poquita agua. Y dije, ay, no manches. O sea, estaba tan cansado que ni siquiera así como para servirle más agua. Sí. Y ahí tiene agua, ¿no? Y ya. Me volví a acostar a dormir. La perra pues acostó a dormir conmigo, ¿no? Al día siguiente haces tu día a día normal, etcétera. Yo notaba nada rara mi perra, pero pues no sabía qué onda. Y de repente en la noche, cuando ya me iba a acostar a dormir, otra vez estaba la perra. Pero yo creo que ya quería hablar español así como de, por favor, dame agua, ¿sabes? Claro. Y estaba desesperada, desesperada. Y en eso yo dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? El agua. Seguro ya no tiene. Me paré. Ya no estaba cansado, soñolento. Me paré así bien para servirle agua al perro. Y cuando entro a la cocina, que era ahí donde tenía su traste, veo el traste y estaba lleno de agua. Y yo hasta pensé, seguramente me quedé con la idea de que tenía sed y tenía poca agua. Y sonámbulo me paré, lo llené de agua y se lo coloqué. Entonces hasta me volteé así como de, ¿y por qué estás friegue y friegue, no? O sea, ¿qué te pasa? Me volví a acostar a dormir. Al día siguiente, no, no manches. Pobre perro. Pero estaba ya, o sea, ya era una cosa de arañarme, o sea, ya estaba desesperada, desesperada. Yo dije, ¿qué onda? Cuando entro a la cocina, veo el traste totalmente vacío. No había una gota. O sea, estaba incluso de que el agua, ya sabes que se queda seca y queda como sedimento. Pero así estaba. O sea, mi perra no había tomado agua en tres días. No, manches. Pero yo vi que esa cosa tenía agua. Te lo juro, yo vi que tenía agua. Y me quedé así como, no manches. Y en ese momento le servía agua. Empezó a tomar, a tomar, a tomar. Estaba desesperada. Deshidratada. Y yo estaba así de, güey, ¿qué onda, no? Vibra mi teléfono, lo saco. Me dice, no te acordaste, creo que fue en ese momento, no te acordaste de mi cumpleaños. Pero ¿sabes qué es bien feo? Quedarse sin agua. Y yo dije, ¿cómo hace esto? Claro. Y así una serie de eventos tremendos. Entonces, me levanté un día y yo dije, algo está pasando, no está pasando. Todo esto de que se apagaron las luces, que pasó con Ale Quijano, que si quieres luego te pasó el material, igual con Julio, todo tiene referencia a esto. O sea, Ale me habló de unas cosas que yo creo que la primera vez que se apagaron y se prendieron las luces, no se apagaron, era por su tío. De lo que hablaba de su tío y se apagaron las luces como respeta, ¿no? Qué malas, qué malas mañas de estos espíritus apagarnos luces, eh. ¿También te has apagado? Puta, de hecho acabo de subir un video de uno, porque les digo, miren, tiene botón. O sea. Brother, me pasó algo que de verdad, en ese momento lo voy a decir. De hecho, si está por acá, te voy a mostrar la evidencia, creo que sí, mientras te voy contando. Ajá. Hicimos el cuarto del podcast temático del Conjuro 2. Entonces, es una sala, literal, de una casa con sus ventanas y una pared llenísima de crucifijos. Ok. Ahí la dinámica de los miércoles que hago, llamadas del más allá, que por cierto, si no la conocías, llamadas del más allá, a las 9, horario de Ciudadamérica. En México, recibo llamadas en vivo y la gente me platica todos los fenómenos que han vivido. Es curioso porque yo no planeo nada, güey. O sea, la gente incluso le he mostrado mi teléfono y a veces, por ejemplo, pongo el número y los mensajes me están check y jay. Incluso vi un mensaje que me llamaba la atención y no puedo darle el click porque le quiero dar y me llegan más y se desacomoda todo. Sí, le terminas dando a otro. Sí, entonces tengo que poner en modo avión, quito y abro el mensaje. Bueno, yo marco y pareciera que la gente se pone de acuerdo porque siempre, siempre que hago esta actividad, esta dinámica, hay un fenómeno que destaca por la gran repetición de mensajes. Por ejemplo, posesiones, duendes, temas de brujería. O sea, como que se ponen de acuerdo y todo va en base a cuando se trata de posesiones de verdad, todo el equipo y ahí San Hasil no me va a dejar mentir. Todos sufrimos, güey. Porque sentimos realmente sensaciones que van más allá de la sugestión. Realmente, para estas personas que tienen esta sensibilidad, ellos dicen, ok, algo hay por acá. Algo que es impresionante y mucha gente estoy segura que no me lo va a creer. Las cruces se mueven, güey. Pero no es como que el aire acondicionado las mueva. Si tienes la evidencia, ¿me la puedes reenviar rápido para mostrarse la FEPO? Se mueven. Se mueven, güey. Están clavadas a la pared y se mueven, güey. Yo no encuentro... O sea, yo de verdad al momento intento... No, pues es el peso. Están pijadas. Está la pija y está puesta. Está la esa y no, pues a lo mejor la pija no aguanta el peso de la cruz. Son cruces pesadas. Entonces, como que sí, tantito como que se agachen, ¿no? Dije, ok, es eso. Me mandan... La gente... Es que digo, la gente es especialista para decirte santo y seña y minuto y todo de... Básicamente, por acá está. A ver si le ponen zoom. A ver, por acá. Deja por acá. Nada más dime el minuto, güey, porque al principio no se logra ver, güey. Para enseñar la FEPO. Ah, ok. A ver si lo alcanzas a ver. Déjale, pongo zoom. Espérame, tantito. Ahí, ¿es esa cruz? Ajá. Ah, sí se ve. ¿Viste? Se mueve mucho. Yo soy... Yo soy mi... Yo soy mi pedo, güey. Yo estoy hablando, güey. O sea, yo estoy en lo mío, cabrón. Yo estoy aquí platicando, güey. Está la ventana, güey. Y la gente, o no todos lo ven, pero me empiezan a mandar videos. Ey, chécate, chécate. De verdad, no me gusta hacerlo porque me empiezo a sugestionar, güey. Yo digo, mi mente es muy cabrona y he sabido controlar un poco. Entonces, pero cuando ya le busqué de acá, de allá, de acá, de acá. Y me doy cuenta que no hay lógica, güey. Digo, qué pedo, güey. O sea, qué onda. En mi caso son luces. Y ahorita que tenemos cuarto con cruces, son las cruces, güey. Fíjate que... Eso de las luces... Ajá. De hecho, supongo que te van a contar un montón de historias. Ajá. Que ya está como que lo tomamos como algo normal. Sí. Que te dicen la gente... Empezaron a pasar cosas... Fuertes. Fuerdas en mi casa. Fuertes. Fuertes. Como prendían las luces, las apagaban, movían cosas del lugar. Los golpes. Ajá, sí. Que es como la manifestación de la entidad. Es algo bien chistoso porque si fueran luces, por ejemplo, que son de... Que las tocas y encienden o que las prendes a través de Bluetooth de un celular. Como estas, que las puedes prender a través del Bluetooth. No las tocan. Claro. Pero si son de Switch, puta, les encantan. Les encantan. Si son de botoncitos. Sí. Como que el picarle, ¿no? Hasta digo que todos son niños así de... Sí. Te van y te pican el botón. Ajá, ajá, ajá. Te decía que pasaban estas cosas. Y de repente, ya llegó un momento en que fue así como que la cúspide de las cosas malas. Ajá. Y por eso, como que hice mucha amistad con Isabel. Porque, pues, la conocí y poco a poco fui como que aprendo muchas cosas con ella. Pero esa vez, de repente me habla por teléfono. O sea, me desperté y yo estaba así de, ¿qué está pasando? O sea, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Así, este... Me habla por teléfono y me dice, oye, amigo, ¿qué pasa contigo? Y yo, ¿por? Y me dice, pues, algo malo está pasando ahí en tu casa. Y le dije, sí, ¿cómo sabes? Y me dice, a ver, yo sé, pero ¿puedes entrar a la habitación del podcast? Y le dije, ajá, aquí estoy, sentado así viendo. Y me dice, ¿qué ves? Y yo le dije, no, pues esto, ¿no? Y me dijo, ah, hay algo arriba de donde están los invitados, ¿no? Le dije, sí, una repisa. Y me dijo, pero exactamente arriba de ellos. Y le dije, ajá. Me dijo, ahí está el problema. Y veo la carta que llevaba ahí un ratotote, meses. Nunca lo sospechaste. No. Y yo dije, pero si es que es bien obvio. Es lo que te decía, es bien obvio. Si la persona que puso la carta ahí me habla. Bueno, no me habla. Me manda mensaje cada vez que pasa algo. O sea, Dios mío, es evidente. Y le digo, ¿qué hago? Y me dice, no, hay que limpiarlo, bla, bla, bla. Y me dijo, ten mucho cuidado. Tienes que hacer esto, etcétera, ¿no? No lo vayas a agarrar directamente con asma. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Qué crees que hizo FEPO? No, expert. Sí. Le digo a mi madre y a mi prima. Llegan. Así. Les digo, es que, ¿sabes qué? Hay una cosa aquí bien mala, bla, bla, bla. Y me dijeron, ¿cómo sabes? Le dije, me dijo Isabel, etcétera. Me dijeron, a ver, vamos, ¿no? Y llegaron así las señoras con su kit de cosas. Así de agua de no sé qué y etcétera. Para limpiar, ¿no? Me dicen, a ver, ¿dónde está el asunto? Le dije, en esa habitación. Y entran y me dicen, bien, ¿quién te dio eso? Y yo, ¿cómo saben? Así, o sea, de todas las cosas que hay, ¿cómo saben? Me dice, pues, a esto nos dedicamos. ¿Quién te dio eso? Le dije, no, pues, es esto, mi hijo. Agarra a tu perra y váyanse a donde sea. No regresen en cinco horas, algo así. No me acuerdo cuánto tiempo. Y me fui. Y ya luego, cuando llegué, pues, habían pedacitos como de flores por todos lados, etcétera, ¿no? Me dijeron, ya está. Y yo, ah, pero eso sigue ahí. A nosotros no lo podemos tocar. O sea, ¿sabes cómo deshacerte de eso? Y yo dije, sí. Y recorré perfectamente las palabras de Isa. O sea, una bolsa negra, no tocarlo directamente con las manos, en un frasco lleno de sal de mar. Lo pones ahí, lo cierras, lo metes a la bolsa negra, lo amarras y lo vas a dejar súper lejos de tu casa en un basurero o algo que no haya forma de que regrese y vuelva. Perfecto. Y creo que es con la mano izquierda, si no me equivoco. Bueno, este, yo dije, pues, no tengo sal de mar. Voy a comprar las cosas y lo voy a hacer. Y se me olvidó. Y, de hecho, yo invité a Jorge Moreno. No sé, híjole, tuvieras que invitarlo, bro. Es buenísimo. Gracias, hermano. Buenísimo. Todo lo va a presentar. Él es investigador serio, muy serio, de fantasmas, pero tiene la capacidad de verlos y escucharlos. Pero es súper interesante. A mí me ha dicho unas cosas que digo, como sabe, pero es un crack. Y entonces él había ido, cuando yo lo conocí, y estaba todo nervioso. Y de repente, cuando terminamos, me dijo, ¿ya me puedo ir? Sí. Y salió corriendo de mi casa y yo así de, bro, ¿qué onda, no? Y luego lo volví a invitar. Pero no grabamos ese día. Pasó. Y le dije, ¿a poco no sientes que ya todo está limpio? Y me dice, sí. ¿Qué era? Elige, ah, pues, brujería y no sé qué tanto, ¿no? ¿Burjería? Y me dijo, ah, o sea, como que yo no me meto a esas cosas. Así como que, bye, ¿no? Le dije, pero ya se siente chido, ¿no? Sí, súper chido. Y todo iba muy bien. Como dos semanas después, vuelve a ocurrir una cosita así leve. Y yo dije, ¿pero cómo? Y le hablé a mi madre. Le dije, madre, pero se supone que... Sí, limpiamos. Y le hablé a Isabel. Le dije, Isabel. Y me dijo, ¿tiraste esa cosa como te dije? Y yo, ah, no. Me dijo, tírala. Me dijo, antes de tirarla, limpia tu casa. O sea, literalmente, barre de adentro hacia afuera. Hacia conciencia. Lo vas a sacar y ya. Pero hazlo. Y yo dije, ok. Entonces, empecé a barrer. Empecé a hacer esa limpia. Y dije, a ver, si ya limpiaron. Si ya barrí. Si ya sacaron el mal. ¿Cómo para qué tengo que ponerlo en sal y todo eso? Claro. Y lo agarré así con la mano. Lo rompí. Lo hice bola. Lo tiré a la basura. Y listo. No manches. Pues se puso bien feo. No, pues claro. Ya hicieron no sé qué cosas ahí en mi casa. Pero yo me fui. Y yo dije, no, ya no. No, ya no estoy aquí. Ya no quiero. No, fíjate que es un tema bien delicado. El tema de agarrar directamente este tipo de objetos. Nosotros fuimos. Todavía estábamos bien locos. Cuando fuimos con Nazaret. Con Jesús de Nazaret. Así se llama. Sí. Salud. Este, fuimos al puente del Fraile. Igual la exploración. De los lugares con más brujería que he visitado. Güey. O sea. ¿Cuánto? ¿Qué número le pones? Más de 500. O más de mil trabajos. Pero es que no están completos. Son trabajos inconclusos. Rotos. Medios completos. No tocamos nada directamente con las manos. Pero sí. Es impresionante la cantidad. Incluso huele. La palabra que me dijo era esotérica. Huele a esotérica. O sea. Es un olor muy característico. El lugar está infestado. Unicornio incluso fue. Abrió un portal. Y creo que salieron más brujos de ahí luego. Pero es impresionante todo lo que llega a suceder cuando tú tocas directamente con tus manos. Ese tipo de energías. O sea. El choque de tu energía con la energía oscura que está ahí. La repercusión que puedes llegar a tener. Fíjate que he escuchado de gente que incluso dicen que les da luego como fiebre. No sé si has escuchado. Sí. Les da fiebre. Como que un desgaste energético. Se sienten muy cansados. Uno o dos días. Y ya después están como que hay más o menos. Dependiendo que tan fuertes sean también en su cuerpo. Quiero hacerte una pregunta. Digo no sé ni cuánto tiempo llevamos grabando. Ahí sí. Me dicen por ahí. Yo sé. Que te has topado con muchas cosas. Que te has topado con muchas historias. Que te has topado con muchas experiencias. Debe de haber algo. Entre todo tu arsenal. Que digas. Esto no lo puedo decir. Pero ni de broma. En mi podcast. No quiero que lo digas tal cual explícitamente. O si lo dice. Y se lo censura. Es más. Dilo. Crudo. Para Spotify se puede ir crudo. Sí. Para YouTube. Vamos a ver. Por ahí. Hacemos algunos. Algunos cortecitos. Pero que digas. Quebrón esto. Incluso lo conté. Pero lo tuve que asesorar mucho. O me lo sancionó la misma plataforma. O algo por el estilo. Es algo que de verdad. Te haya aterrado. Por lo grotesco que pudo haber sido. Pues sí se va a tener que censurar. Este. Hay. Es que hay personas que son malas bro. Sí. Hay personas que son malas. Y en los temas de brujería. Hacen cosas. Que no debieran de pasar. Entonces. Una persona. Que se dedica. A la maña. Pero. Que tiene. Uf. O sea. Estos grandes. 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 Contrata a un brujo. Pero. Es lo que les iba a decir. Porque. Ahí es donde creo que la gente. Tiene que entender. Tiene que entender. Lo que se dice. Claro. O sea. Esto no tiene vertientes de. Bueno. Yo creo que se refiere fe por esto. No me refiero específicamente a esto. Las personas que sí tienen poder. Y que saben. Cómo trabajar con este poder. Rara vez lo llevan a cabo. Estoy hablando de. Trabajos. Grandes. Ok. Porque a lo mejor para. Lo que nosotros es grande. Para ellos es muy pequeño. Y lo pueden hacer de una manera sencilla. Una marra es algo sencillo. Claro. Eso es algo. Tremendamente simple. Sí. Pero. Entablar. Una comunicación. Con una entidad. Que no le interesa a la humanidad. Y que. Lo vas a sobornar. Lo vas a convencer. Por medio de la alta magia. Un pantáculo. Y lo logras. Eso es muy difícil. O sea. Muy difícil. Muy difícil. Es como tener dos doctorados. Sí. Y hacer una cirugía. Microcirugía al cerebro. O sea. No cualquier doctor puede. No cualquier doctora. Es algo muy complejo. Y en la magia. Eso es. Súper difícil. Esta persona puede hacerlo. Pero no lo hace. Sí. Entonces. Llega este. Este. Tipo de la maña. Muy grande. Y le dice. Yo quiero esto. Y le dice. Ok. Yo te lo. Yo te lo hago. Porque obviamente. La idea era así de. Mira. Unas hierbas. Quema unas cosas. Este. Digo unas palabras. Hago un acto. De magia. Literalmente. Sí. Donde vas a ver. Quizá una sombra. Una entidad. Y te voy a convencer. De que ya está chido. Y me vas a pagar un dineral. Perfecto. Pero no va a ser aquí. Ya estás aquí con nosotros. Va a ser en este lugar. En el camino. En el camino. Ya sabemos. Donde está tu familia. Ya sabemos. Donde están tus padres. Todos están en este momento. Checaditos. Sí. Ok. Entonces. Espérame. O sea. Para hacer lo que tú quieres. Necesito. Un chorro de cosas. Que necesites. Principalmente. Una de las primeras cosas que necesito. Es. Una ofrenda. Ya había contado con eso. Este. Pero la ofrenda. A diferencia de lo que las personas creen. No es que tú me la des a mí. Y yo. Sí. Este. Me ocupo de la ofrenda. Tú eres el que lo va a pedir. Tú te ocupas de la ofrenda. ¿Sirve mi hijo? De. Dos meses. Bebé. Bebé. Pero no es con la sangre. Es con el sufrimiento. Y le pide ayuda. A dos de sus trabajadores. Y con las manos. Terminaron con la vida. No lo aburraron. No. Literalmente. Los separaron. Y en ese momento. Esta persona se dio cuenta. No solamente de que hablaban en serio. Que iba a tener que hacer lo que prometió. Claro. Tuvo que entrar en una habitación. Donde tenían a las personas que tienen. Reclusas. De su libertad. Y ahí. Ahí hizo lo que tuvo que hacer. Es algo. Que no puede ocurrir en la realidad. Claro. Solo porque alguien lo haga. Sí. A menos que sea. Magia. De verdad. Y entonces. Le dije. ¿Y si pasó? Me dijo. Por eso estoy aquí frente a ti. Porque yo no me iba a ir de ese lugar. Hasta que lo que fui a hacer. Estuviera completo. Estuviera completo. Guau. Imagínate. Siempre lo he dicho. Nos espantamos cuando. Escuchamos de demonios. Cuando escuchamos de. De historias. Pero. La verdadera maldad. Proviene de. De nosotros mismos. De los hombres. Recuerdo mucho que. En los otros capítulos. Cuando escudriñamos. Algunos libros apócrifos. Incluso la misma Biblia. Llegamos a la conclusión. Fepo. De que en el cielo. Allá arriba. Existe la magia. Claro. Y decía. Oscar. Que le manda un saludo. Dios no quería que llegara la magia a nosotros. No quería. O sea. Si existe. Allá arriba. El conocimiento. Que fue dado a los hombres. Por medio de los ángeles caídos. El compartir. Conocimiento. Herbolaria. Astrología. Todo lo que tiene que ver. Hierbas. No quería que llegara a nosotros. De alguna u otra forma. Y ahora entiendo por qué. Pero. ¿Sabes qué pasa? Yo. Aprendí una. Una frase. Que me encantó. Con mi psicóloga. Amistosamente difiero. Ok. Fíjate. El hecho de que. De que. Este conocimiento. Sí. Ahora lo utilicemos. Para este tipo de cosas. Ajá. Es porque el conocimiento. No es libre. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Te voy a decir algo. Eso que pide esta persona. Pudo haberlo obtenido. De manera inmediata. Por medio de. Magia negra. De la más alta. Sí. O. Pudo haber hecho. Otro tipo de. De trabajos de magia. Pura. Blanca. Que lo iban a llevar al mismo resultado. Ok. Sin fallecimientos. Sin sufrimiento. Sin sufrimiento horrible. Ajá. Pero no sabe. Ok. Y como no sabe. Para él. Solamente hay una opción. Sí. Un camino. Solamente hay un camino. Pero no es cierto. Hay dos caminos. Recuerda que cuando. Esta. Esta magia. Llega. A los seres humanos. Durante mucho tiempo. Antes de la existencia. Por ejemplo. De la biblia. Sí. Los celtas. Los vikingos. Los vikingos. Etcétera. Los mismos mayas. Los mexicas. Ellos utilizaban esta magia. En sus diferentes vertientes. En África. Por Dios. Claro. En África. Sí. Utilizaban estas. Estos conocimientos. De manera prudente. Y correcta. Allá voy. Porque. Porque era. Para ayudar. Claro. Para curar. Claro. Claro. Sí. Sí. Estamos en sintonía. Pero luego llegaron las cruzadas. Sí. Y cuando llegan las cruzadas. Una de las cosas que ellos tenían así. Como orden. Era. Obtener el conocimiento de estas personas. Y luego aniquitarlos. Sí. Para que entonces la iglesia se quedara con ese conocimiento de la magia. Porque es el poder absoluto. Y si solamente lo tienes tú. Sí. Tú eres quien tiene el poder. ¿Qué fue lo que hizo Aleister Crowley? Sí. No fue y reventó ahí a la Golden Dawn. Sí. Hizo pública la magia que ellos tenían. Entonces ya ellos ya no tenían el poder. Porque todos podían acceder a la magia de la Golden Dawn. Pero. No hizo nunca pública. Y decías que no me acuerdo. Es que. No sé. Estaba en trance y etc. La que él hacía. Claro. Haciendo que todo el mundo pueda poseer una cantidad de magia. Pero él siempre tiene un poco más de conocimiento. Otra vez se repite. Entonces es la maldad del hombre. Exactamente. Tal cual. Estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo ponía mucho el ejemplo que incluso una bruja me compartía. Realmente el vudú se hizo para curar. Exacto. Es para curar. El vudú se ocupa el muñeco para curarte. Pero las personas que le cambian la intención y dicen. Ok. Puedo curar. También puedo dañar. Así es. Puedo destruir. Entonces yo creo que por eso es. O sea. Está dentro de la naturaleza de todos los humanos. El darle ese cambio. O darle esa oscuridad. Algo tan puro. Que incluso está ahí arriba. Porque de allá viene el conocimiento. De hecho muchas veces esto es algo que la gente no sabe y se los voy a comentar. Tú seguramente sí. A veces para curar se utilizan lo que la gente llama demonios. Se utiliza. Sí. Tú necesitas para poder obtener luz. Necesitas generar un espacio, un ambiente de oscuridad. Para que tu luz sea más potente. Sí. Y de dónde creen que proviene esa oscuridad. Sí. Entonces es exactamente lo que dices. Es la intención. Es correcto. Con la que tú vas a utilizar. O sea en realidad no existe magia blanca y magia negra. Sí. Es magia. Es magia. Es la intención que tú le vas a dar. Así es. Sí. Es que es como la pregunta que hacían. ¿Y la magia es buena o es mala? O sea es que realmente es el cuchillo en manos de un chef. El cuchillo en manos de un asesor serial. O sea realmente no es un cuchillo bueno y un cuchillo malo. Exactamente. Cada quien le da una intención diferente. Sí. Estamos en sintonía. De hecho también nosotros le hemos comentado muchísimas veces. Como nosotros hablando de la humanidad cambia este tipo de situaciones. Les da una cierta fama. Más suma la hora. Debo decirlo. Dilo por favor. Ya sé. La gente con la que recurren muchas veces. O sea. Dilo. 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 Son charlatanes en su mayoría. Ojo. No todos. Pero. No sé. ¿Cuánto porcentaje le quieres poner de charlatan que hay en esto? 99%. Sí. Te va. Antes. Digo. No podías abrir la sección amarilla. Bueno igual y sí. Habría la sección amarilla y supongo que había una sección de brujos y habrían tres. Pero si tú pones ahorita en cualquier red social. Bruja. Brujo. Suf. ¿No? Me están siguiendo un montón de brujos. Uf. Tengo un montón de mensajes de brujos. Invítame. Invítame. Ya te conté hace rato una experiencia. Fíjense que tuve mala con alguien. Y de verdad. Eso es lo que yo trato de evitar. Porque. Qué bueno. Porque de verdad es que. Algo. A ver. Este es el momento adecuado para decirlo. Cuando nosotros invitamos a alguien al podcast. Es porque queremos escuchar lo que él nos puede compartir. En ningún momento. Yo Paco. Les digo. Vayan. A menos que lo haga. Pero si no lo hago. No es de que vayan. Búsquenlo. Ahí está su número. Háblenle. Claro. No estás validando a la persona. Yo no. Ni valido. Ni recomiendo. Entonces. Desde una vez. Porque oye. La persona que. Yo no. 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 Yo no recomiendo a nadie. La persona que ven que está aquí. Si Fepo fuera brujo. Pues. Pues ahora sí que. Quien gusta hablarle. Dije. Si fuera. Te hablan. Pero no es de que. Ok. No. Si. Búsquenlo. Yo. Yo. No. 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 Entonces. Hay mucho cuidado. Porque de verdad. Es que. Nosotros. Que estamos de este lado. Muchas veces. No controlamos esa parte. O sea. No. 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 Como tal. Si la persona es buena o es mala. Ya en su casa. Ahorita. Al menos yo. Digo. Obviamente. Yo sé que tú también. Ya tenemos mucho cuidado con qué personas. Están de este lado. Claro. Con qué personas. Le damos esa voz. Antes. Digo. En mi inexperiencia. Si cometí errores. Claro. Porque aprendes caminando. Claro. Pero. Fue hoy por hoy. Digo. Si les mostrar a la lista de personas. Que se dedican al tema de brujería. Se espantan. No solamente que se dediquen al tema de brujería. Sino que. Bueno. No. Es que. Uno asume que es como muy claro. ¿No? El saber quién sí y quién no. Pero porque ya te acostumbraste. A hablar con estas personas. Ya te acostumbraste a ver muchas cosas que son como. Hombre. A ver. Es que esto. Sí es bien importante de este tema. Sí es bien importante. Es difícil incluso describirlo desde la ciencia. Lo intentó. Jacobo Grimberg. Jacobo Grimberg. Y terminó dándole. Una. Una nueva. Este. Terminó dándole una nueva palabra. ¿No? La latiz. La latiz. Pero ya la conocíamos de otras formas. Es más. O sea. Hay quienes le dicen Matrix. Sí. Dale. La matriz. La matriz. Este. Hay un montón de nombres. Y la magia parte del conocimiento. De cómo funciona el tejido de la realidad. Que compone la realidad misma. De este lado. Y cómo podemos hacer que refleje lo que estamos haciendo aquí. O directamente accedemos. O utilizamos a una entidad que puede navegar entre dos mundos. Claro. Que es lo que hace la alta magia. Sí. Si tú. Ves a estas personas. Ahí. Que te dice. Amarres. Este. Fortuna. Etcétera. Abre caminos. Abre caminos. Bla, bla, bla. Lo malo es que seguramente hay personas. Que sí se lo toman en serio. Y sí saben hacerlo. Sí. Pero están inundadas de personas a su alrededor. Que están mintiendo. Claro. Solamente utilizan las palabras. ¿Cuántas veces hemos escuchado curación cuántica? Uf. Hombre. No tiene sentido. O sea. ¿Me curas? O no. O quizás sí. Quizás no. Claro. Pues es que la cuántica es específicamente eso. Sí. ¿No? Entonces. El mal utilizar las palabras y todo esto. Le da mala fama a la brujería. Sí. No solamente que la convierta de buena a mala. Sino que la convierte en un fraude. Sí. Sí. En sucia el nombre de brujería. Ese es el tema. Y entonces cuando una persona. Como. Sí. Te ha pasado familiarmente. Me ha pasado familiarmente. Y tú nos ha pasado. Entre grupos cercanos. O de gente que terminas conociendo. Si tiene brujería. Acude con estas personas. Y además de que tiene brujería. Además de que lo están. Le roban. Le roban dinero. Sí. Sí. O sea. Al que ya se va a morir. Le robamos. Sí. Qué onda ¿no? O sea. Es una cosa terrible. Y es bien importante lo que decías. Nosotros como creadores de contenido. No podemos validar a las personas. Nosotros podemos creer en una persona o en otra. Pero por ejemplo. Yo te lo pongo así. Yo no permito. Pero de verdad. Yo no permito. Que nadie más me ayude. Y teniendo. De cerca al unicornio negro. Sí. Yo no permito que nadie más me ayude con estos temas. Que no sea Isabel. Porque se lo ha ganado así a pulso. Claro. Cada vez que me pasa algo. Ella es la primera que me marca. O mi madre. Claro. Yo no dejo que nadie más. No se intervenga en eso. Entiendo que no manches. Isabel y mi madre. O Lulu. Pues no van a atender a miles de personas. Es imposible. Ya lo sé. Pero uno tiene que ir buscando eso. Entonces yo les digo. Si lo primero que estas personas buscan. Es darles miedo. Y su cartera. Aléjense. Y es que ellos muestran estas. Pequeñas señales. De que te van a estafar. O sea también. Recuerdo cuando me decía. Una persona muy sabia. Es que. Muchas veces. O en la mayoría. Tú no tienes que decirles nada. Ellos tienen que decirte. Qué es lo que tienes. Pero si tú les llegas a decir. Me siento así. O sabes que. Tu problema va a estar bien. Cabrón. Todos tenemos problemas. Y si vienes. Es porque tienes un problema. Y con tantito que tú digas. Sí. Porque ya no aguanto. Coco. O sea. Con poca información. Son maestros. En lavar el cerebro. Entonces con tantita información. Que tú les des a cambio. Te armaron un esquema. Cabrón. Te lavaron el coco. Y te sacaron el dinero. Sí. Pues no. Sí. Es el problema. Y ya se enfocan en algo. Pero tú dices. ¿Y cómo sabe? Sin saber que tú ya le adelantaste. Un poco de información. Me han buscado mucho. De verdad. Fepo. Y me imagino que a ti también. Y de verdad. Es que me siguen. También en redes. Hay algunos que han logrado conseguir mi WhatsApp. Y oye. ¿No has ofrecido dinero? Sí. Ya. Ya. Ah. Pues el cual. No. Pues te doy tanto güey. Para que me invites. Y me des exclusiva cabrón. Ajá. Lo mismo. Me des exclusiva. Yo dije. No. No. Es que uno de ese lado. De verdad. Va aprendiendo. Como bien lo dices. Si yo sí cometí errores. Tuve que aprender diferentes situaciones. A base de la experiencia. Nadie nace sabiendo. Pero pues. Lo mejor de todo el proceso. Es que vas fortaleciendo ciertas áreas de oportunidad. Que te permiten a final de cuentas. Ir mejorando en tu contenido. En tu persona. Y sobre todo. En cuidar también a tu audiencia. Es algo bien. Bien. Bien importante. Y pues sí. O sea. No todas las personas. Que estén conmigo. Es porque yo las recomiendo. Entonces. Cuando yo dé una recomendación de. Esta persona. Si vayan. Búsquenla. Me hizo esto. Es diferente a alguien que yo tengo como invitado. Nada más ahí como. Como dato. Y además. Cada. Cada cosa. Es distinta. O sea. Hay personas que te pueden ayudar. Para un tipo de situación. Y otras para otro. O sea. No es lo mismo. Que tengas una enfermedad. Porque naturalmente. Tienes la enfermedad. O porque no te cuidaste. Y vayas con un curandero. A que vayas con una persona. Que te cure de un trabajo. Ok. Que es totalmente distinto. Puede ser que la misma persona. Pueda hacer las dos cosas. Como en el caso de Pachita. O Doña Petra. Pero eso no significa. Que cualquiera pueda hacerlo. Sí. No significa que cualquiera pueda hacerlo. Y esa. Es ahí donde yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate que. Bueno. Es que. Es que. Luego me entero de algunas cosas que digo. Tú dale. Tú dale. Chispas. Sí. Bueno. Hay una. Hay una. Hay un grupo de personas. Que trabajan. En. Cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo. Con. Con toma de decisiones importantes. De México o del mundo. De México y del mundo. Ok. Y entonces. Yo me acabo de enterar. Que acuden. Con una persona que yo conozco. Uh-huh. Como una vez a la semana. Ok. Literalmente llegan así de. Oye. A ver. ¿Qué onda? Necesito hacer una pregunta. Paz. Perfecto. Toma y se van. Sí. Y toman la decisión. O sea. Todas las decisiones. Digamos. Políticamente. Importantes. O empresarialmente importantes. A través de una sola pregunta. Y yo. Me quedé pensando así de. ¿Cómo es eso? O sea. ¿Cómo puedes? ¿Cuál es la pregunta? Claro. Fíjate. En la construcción del camino. Sobre todo. Cuando es muy claro. Por ejemplo. Hay elecciones. ¿Cierto? Sí. Si tú vas y le preguntas. Directamente a las cartas. ¿Quién va a ganar? No te va a responder. Pero si tú preguntas. Entre estas dos personas. ¿Quién va a ganar las elecciones? Te puede responder. Ok. Ahora sí te va a responder. Entonces ellos lo que hacen. Es que van. Entre semana. Ciertos objetivos específicos. Ok. Van preguntando. Pero llevan. Años haciéndolo. Uh-huh. Y llevan años no equivocándose. Ok. Porque ya encontraron la manera correcta. De hacer las preguntas. Y hoy en día son personas que tienen mucho poder. Mucho dinero. Pero no se. No se extralimitan. Uh-huh. Sobre estas cosas. Entonces. Digo. No sé si lo utilizan para algo bueno o malo. Supongo que si es política es para algo malo. Claro. Pero al final están como comprendiendo cuál es el meollo de la magia. Sí. Eso les costó tiempo. A ti te costó tiempo. A mí me costó tiempo entender que ciertas personas están mintiendo. Sí. Y o que repito. No siempre están mintiendo. Claro. Pueden hacer las cosas. Pero por lógica. Un doctor. ¿A cuántas personas puede operar en un día? Creo que a una. Exactamente. Sí. Un brujo o bruja. Realmente de poder. A cuántas personas puede retirarles un trabajo de alto poder al día. Ah. Dos. Una. Una. Yo creo. Incluso con una persona se puede llevar varias sesiones. Exactamente. Sí. Entonces si tú le hablas a estas personas y como el político que no sabe hacer la pregunta y tú ya se le dices oye es que en mi casa se mueven cosas seguro hay un demonio y ya no todo está mal. Mi esposo me dejó. Ponga aquí su tarjeta de crédito. Sí. Y la pones. Y esa persona a la que le diste el dinero puede o no saber hacer magia. Claro. Y si lo sabe es que tú fuiste exponerte como víctima. Claro. No lo hagan. Sí. Tengan mucho cuidado. Lo que dijo Paco tiene razón. O sea esta persona es la que te tiene que decir. Sí. Y tú tienes que saber cómo preguntar. Si no no. Eso que dice me recuerda mucho a los hacks que ocupan para que ChatGPT te dé información que no puede dar. Exactamente. Exactamente. De que no puedo darte esa información pero le pones este como que esta mezcla alfanumérica con preguntas y ya te da la información ¿no? Sí. Estos pequeños hacks. Oye hermano quiero hacerte una pregunta. Digo esto lo he preguntado anteriormente a personas que les apasionan. al tema del fenómeno no humano. Uf. Estoy con nadie y que uf. Creo que ya te conocen un poco. ¿Qué tanta diferencia hay entre el fenómeno no humano y el fenómeno paranormal? Eh mucha. O sea mucha y no. Ay es que es una pregunta muy difícil. Es que yo siento yo yo Paco y igual me puedo equivocar que hay una línea muy delgada que los puede dividir. O sea para mí es una línea es un hilo sumamente delgada. No es que la línea es tan delgada por eso digo que es una pregunta muy muy difícil de responder que la gente se puede confundir. Ajá. Ojo. El fenómeno no humano no se refiere únicamente al fenómeno extraterrestre. Sí. Entonces tenemos que entender el concepto extraterrestre. es una entidad viva que tiene un cuerpo físico que está naciendo en otro planeta. Fuera de la tierra. Fuera de la tierra. Así es. Pero un ser interdimensional es un extraterrestre. Sí. Nunca nació. Claro. No está en otro planeta. No está ni siquiera en este universo. Sí. Es un extraterrestre. Es un no humano. Ajá. No humano. Y nos referimos obviamente a entidades que tengan un grado de inteligencia para que puedan comunicarse. Claro. Pero el universo de este fenómeno va mucho más allá porque me preguntaban en un momento ¿Ellos pueden hacer magia? Sí. Solo que ellos no le dicen magia. Claro. Entonces ahí empieza a conectarse con el tema paranormal porque por ejemplo un demonio, un arconte es un no humano. No es humano. Claro. ¿Cierto? Sí. No es humano. Tampoco sabemos si nació o si puede llegar a morir. No sabemos si es eterno. No sabemos si ocupa un espacio físicamente en este planeta. Claro. O en otro lugar. No lo sabemos. Entonces ahí ya se empieza a ligar con el fenómeno no humano. Sí. Porque son no humanos. Pero a todo esto yo sigo creyendo que con el tiempo nos vamos a dar a la tarea de empezar a dividir a los fenómenos no en dos grupos enormes. En muchos. Claro, esos son los reinos. Como nosotros estamos, como somos parte del reino animal, pero no somos una vaca ni somos un zorrillo. Claro. ¿Cierto? Sí. Somos un primate. Sí. Pero tampoco somos un chimpancé. Somos otro tipo de primate. Sí. Entonces sí tenemos que empezar a dividirlos porque, por ejemplo, los seres féricos, ellos hicieron la tarea y dividieron esta parte. Sí. Pero también tenemos que separar los que son entidades provenientes del cosmos como un arconte de lo que podría ser un ángel caído, de lo que podría ser un ser de bajo astral, de lo que podría ser una entidad que comenzó siendo una cosa y se pulverizó hasta convertirse en otra. Entonces tenemos que irlos dividiendo para poder entenderlos y poder entablar, digamos, como una investigación seria hacia ellos. Creo que esa es la parte más importante. O sea, ya dejar de lado el hecho de la pregunta que siempre le hacían a Maussan. Señor Maussan, ¿los ovnis son reales? Ay, güey. O sea, pues sí, obviamente sí, ¿no? O sea, vamos a la siguiente pregunta, por favor, ¿no? Sí, sí, sí. No, perdón, mi tiempo contigo. ¿Existen? Sigue, claro. Decirlo porque estoy aquí, ¿no? Claro. ¿Qué onda? Pero el asunto así de una pulga pensaba si en otros perros habrá vida. Este, sí, es obvio, es obvio que sí. Ahora, la cuestión del tema, que en qué se entrelazan, es que nosotros tenemos que comprender una cosa que es bien importante. Lo que hoy reconocemos como medicina, parte de la alquimia. Claro. Parte de la magia, ¿cierto? Sí. El uso de las hierbas, pues de ahí se... Herbolaria. Claro, de toda la herbolaria, de ahí se extraen estas cosas. Ok. Entonces, ¿la medicina es magia? Sí. Pero se llama medicina porque ahora comprendemos, incluso a nivel molecular. Ya hay un proceso químico establecido para cada... Sí, sí, sí. Entendemos. O sea, esta planta te cura de esto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero te cura. No, 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 no. Ya sabemos específicamente el por qué. Perfecto. Todos estos temas van a ir creciendo y se van a ir entendiendo. Obviamente, nosotros lo que hablamos en un principio de cómo es que puede aparecer esto en un lugar improbable. Sí. Porque están ocupando este atajo que no es en el mundo físico, sino que es en otro plano, al que mucha gente le dice el plano espiritual. A ellos están más llamados la fuente o la TIS. ¿Tú crees que estas entidades que viajan desde otro planeta o realidad, incluso desde otro universo y en un parpadeo están aquí y se materializan, utilizaron el método que nosotros utilizamos de línea recta? No. ¿Lo que hicieron es tecnología o magia? No puedo llamar. Es que va muy de la mano. O sea, es que... Exactamente. Es que no puedo decirte que es uno solo. Para nosotros es magia. Claro. Para ellos es tecnología. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es que nuestra falta de conocimiento, nuestra juventud todavía y nuestra falta de madurez en ese tipo de tema nos obliga mucho a enfrascar cierto tipo de fenómenos en algunos paradigmas, en algunos dogmas, en algunas creencias que nosotros tengamos y nos limitamos muchísimo a realmente ver más allá de la realidad. Como recuerdo las palabras que me decía Lourdes, una persona católica que ve algo fue aparición de un ángel, una persona apasionada por los ovnis, un ovni. O sea, se crea, no sé, una mezcla impresionante de fenómenos, pero porque cada uno le da una diferente, no sé, una diferente cuestión. Sí, una connotación distinta. Exactamente. Depende de tus creencias. Exactamente. Yo creo que eso nos limita muchísimo también para poder ver incluso más allá de la realidad. Así es. De hecho, lo que te comentaba, estos mismos seres han dejado mensajes que literalmente dicen una cosa, literalmente dicen una cosa y tú estás viendo que dice algo y el investigador te dice ellos están diciendo esto de Dios. ¿En dónde? Ah, es que una semana antes pusieron el rostro de Jesucristo. Ok, en un sistema geométrico. Sí. Sí, matemático. Sí, que solamente puede ser comprendido por una computadora. Sí, ya. ¿No crees que haya otro mensaje distinto a lo que tú estás pensando? Definitivamente. Está, es evidente, está ahí. Pero nosotros lo vamos a interpretar de nuestra forma. Siempre. Para nosotros es magia, otra vez. Es magia. Y se conjuntan. Pero a mí lo que me gusta de los fenómenos paranormales es justamente eso. No es si existen o no existen. Ajá. Esa cuestión para mí es irrelevante. Claro que existe. No todos, lamentablemente. Claro. La gran mayoría, que eso me da mucho gusto. Sí. Por supuesto que son reales y por supuesto que existen. ¿Cuál es la tarea? Comprenderlos. Ok. Que dejen de ser un fenómeno paranormal. Sí. Porque si nosotros podemos domar ese caballo, podemos domar esa bestia. Sí. Imagínate lo que podemos lograr. Para empezar, si nosotros comprendemos cómo en la brujería pueden trasladar información que se convierte en algo físico a un lugar, como tú dijiste, remoto, inhóspito, lejano, en un parpadeo, en lo que tarda un pensamiento. Pasarlo de Catemaco a Michigan. Sí. Sin tener que recorrer el espacio físicamente en la recta, podríamos entonces viajar a otros planetas. Tengo una duda. Si nosotros podemos movernos ya entonces en cuarta dimensión, que es ya salir de este cuadro y ya poder ver, ¿hablas de que se podría también hacer este tipo de movimientos? Sí. A ver, te voy a contar algo. Esto sí nunca lo he contado y me fascina. Me fascina. O sea, hay un ser extraterrestre, hubo un ser extraterrestre, existe ese ser extraterrestre, es muy raro, pero este ser extraterrestre empieza, entabla una serie de comunicaciones muy importantes en Estados Unidos. Es uno de los seres que recuperan en el accidente de Roswell en 1947. Ok. 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 Esto ocurre entre julio y el 15 de agosto. Cuando se estrella la nave es el 2 de julio. Sí. Pero se reconoce el 4 de julio, luego el 7 de julio es cuando los trasladan y de ahí hasta el 15 de agosto. O sea, en un lapso de un mes hay una serie de entrevistas que se hacen en este ser extraterrestre. La cuestión estaba en que este ser extraterrestre explica ciertas cosas que en 1947 o en los 70s o en los 90s todavía no tenía un significado tan importante como lo tiene el día de hoy. Ok. Son ciertas verdades que las personas que han tenido este conocimiento las utilizan para darnos esperanzas falsas de algo que no va a pasar. Sí. El ser humano, tal cual, lo que estás viendo en este momento, lo que estás viendo, lo que yo estoy viendo, no puede viajar en el espacio. No de la manera en la que nosotros creemos. Claro. Nunca va a pasar que un primate llegue hasta otro planeta así como estamos. Un día vamos a descubrir, que esto es lo que decían estos seres, que la tecnología para poder desplazar a un ser vivo que está ocupando en este momento un cuerpo que necesita alimentarse, que necesita masticar, que necesita excretar sus desechos, que necesita agua en grandes cantidades, que necesita del sol, que necesita de un montón de cosas, no puede hacer viajes de tanta distancia en el espacio donde la gravedad va a afectar severamente esos cuerpos, donde la radiación va a destruir y aniquilar severamente, o bueno, destruir totalmente esos cuerpos, donde las condiciones van a despedazar ese cuerpo. Entonces, el ser humano va a comprender algo que ellos comprendieron hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no regresan por los caídos? Porque eso que está ahí, ese ser gris, por eso siempre se repite el ser gris. Sí. No es un ser vivo. Claro. Está vivo, pero no como nosotros reconocemos la vida. Espiritualmente, el éter está ocupando la vasija. Ok. Si esa vasija es capturada, o colisiona contra la Tierra, ya, la dejo ahí. Claro. El ser extraterrestre nunca estuvo presente físicamente. Sí. Pero si ahí está, y lo podemos diseccionar, creemos que ese es el ser vivo. Esa es solamente una carcasita que utilizaron para viajar. Claro. ¿Recuerdas esta autopsia donde le sacan órganos y no sé qué tanto? Lejos de la realidad. Esas entidades que sí tienen, que sí tienen órganos, que sí tienen cerebros y otras cosas, esos han sido intercambios. Porque, repito, es muy difícil mover un ser vivo de este tipo. Sí. Moverlo una distancia tan, tan grande. Por eso están ahí como cuerpos muertos. Claro. Ellos son seres construidos, parecen, o sea, biológicamente, pero están construidos, están llenos como de nervios y están como así. Por eso son delgaditos, no necesitan ciertas cosas, no necesitan comer, ni agua, ni nada. No les afecta ningún tipo de virus ni nada, porque cómo va a afectar un virus, un plástico, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, el cuerpo básicamente se compone para traer una esencia. Así es. Ajá. Están construidos por una razón en específico. Claro. Y pueden ocupar varios cuerpos al mismo tiempo. La nave está construida también para ellos y no la construyen así de pac, 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 pac. Vamos a fundir el metal. No, 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 no. O sea, ya directamente con el poder del pensamiento, conociendo el tejido. Sí. A la tiz. Construyen lo que necesitan. Claro. Y eso es lo que llega a nosotros. Nosotros tenemos que comprender eso por una razón, que esa es la parte que explicaba este extraterrestre. Cuando ustedes comprendan eso, van a darse cuenta de que el viaje en el espacio es verdaderamente sencillo. Y ya lo estamos haciendo. Solo que no lo comprendíamos. Claro. El ser humano ya llegó a Marte. Pero no físicamente. Nosotros. Pero mandamos un rover que nos manda información. Lo que vamos a hacer es que en lugar de que el rover nos mande información y pase por un proceso de una computadora y veamos una foto y ahora gira hacia la derecha y 10 mil horas después tengas tu toma de la derecha. En lugar de que pase eso, vamos a construir un androide. Un androide. Donde ya no va a estar operado desde el planeta Tierra, sino que directamente Paco va a ocupar parte de su éter, el conocimiento para separarse de su cuerpo, como lo hacen los espiritistas. Claro. Y vas a ocupar a ese androide, que no le va a hacer nada a la radiación, ni las temperaturas, ni el vacío, ni la gravedad. No le va a pasar nada. Claro. Y tú vas a estar, tu conciencia va a estar en Marte y vas a poder visualizar Marte. Y lo más, que es donde entra también el tema paranormal. Y esto estoy hablando específicamente de estas entidades, los grises. Sí. Pero ellos no son los más avanzados. No. Tengo entendido que son como que una raza primaria. Sí. Ajá. Inicial. Así es. Ok. Que lo utilizan como mano de obra. Ajá. Exactamente. Ese es el obrero. Y hay diferentes, pero hay otros, los que parecen como anfibios, que son como más aceitunados. Ajá. Ellos sí pueden tener o no una nave, pero son estos visitantes nocturnos que de repente te despiertas, escuchas un ruido y ahí está. Así tal cual. Como diría Kiko, ¿no? Ahí está. Y está ahí. Y de repente cuando tú notas su presencia, ya no está. Ya no está. Ni siquiera necesita una nave para desplazarse por la realidad. Conoce el secreto. Sí. Y ya no es la brujería lo que viaja a través de la latiz. Es directamente el ser lo que viaja a través de esa latiz a cualquier punto de este universo. No pueden cambiar de realidades. Pero hay otros que nunca han tenido un cuerpo físico y no lo necesitan. Que es lo que muchas veces confundimos con dioses en humanidad. Claro. Porque imagínate algo que pueda hacer cosas que van más allá de la magia. Claro. Más allá de la magia. Estas entidades pueden lograr cosas increíbles, pero nos hacen creer con todas estas películas, novelas, etc. Nos hacen creer que en algún momento vamos a ir la humanidad de especie. El mono va a estar enfundado en un traje y va a llegar. No es que no se pueda. Sí. Pero hablando de recursos, ¿qué es más probable? Que gastemos todos los recursos del planeta para que solamente un puñado de personas puedan llegar a otros planetas habitados. O que construyamos con pocos recursos cosas que podamos ocupar cuando aprendamos esta parte. Y entonces podamos llegar a cualquier punto del universo. Mucho mejor. Es un tema impresionante, Fepo. De verdad, casi nosotros no platicamos acerca del fenómeno no humano. Hay mucha información y también mucha mala información allá afuera. Hay personas que te narran y a veces también lo confundimos tanto con historias que hemos encontrado. Digo, al final de cuentas, la realidad siempre supera la ficción. Es impresionante lo que realmente podemos llegar a conocer acerca de este fenómeno. Y lo digo personalmente. Es un fenómeno que conozco poco. Nunca he visto nada como tal. Nunca. No sé. Tengo muy mala suerte para eso. Me ha tocado el otro tema. Pero ese sí me ha tocado. Pero el tema no humano es algo que de verdad en su momento yo buscaba como que esa interacción. Nunca vi nada. Desafortunadamente un encuentro menos. Pero quiero hacerte también una pregunta. Punto y aparte. No sé si esto te lo han preguntado. Tal vez te vas a reír un poco. ¿Tú tiendes a sentir miedo fácilmente? O sea, en el fenómeno paranormal. En el fenómeno paranormal, sí. Que digas, soy miedoso. En mi caso, yo lo soy. Simplemente he aprendido a, no sé, controlar mi cuerpo. Pero que te digan, ¿Fepo es miedoso? Sí. Ok. Sí. Algo que tú digas, esto ya me causa, por ejemplo, no sé, que ya me pone mal. Algo que tú veas inmediatamente que digas, ok, digo, jugaste Ouija. Yo ya pasé por ahí. A mí me dio mucho miedo cuando yo jugué. Claro. Voy a comentarte una cosa porque yo sé, digo, a mí no me interesa ninguna de las dos personas. Para nada. O sea, para nada me interesa ninguna de las dos personas de las que te voy a comentar un momento. Pero sí dijeron algo que me pareció tremendamente interesante. Y de alguna manera esa frase me cambió la vida. Tú sabes, bueno, estás como, como contemplas quién es esta persona, le dicen el diamante negro. Ah, he escuchado de él. Sí, sabes quién es, ¿no? Este cuate así muy guapo, muy bronceado, de mucho dinero, empresario. Ya. Sale en televisión. Ya. Bueno, este cuate. Este cuate en un momento estaba, no sé por qué, en un podcast. Sí, en un podcast. De hecho, creo que con Roberto Martínez, si no me equivoco. Y habla acerca de que en algún momento estaba yo lavando platos y estaba escuchando el podcast. Clásico. Clásico cuando escuchas podcast. Si no hay podcast, los platos se quedan sucios. Sí, ya me lo han dicho. Y entonces estaba, estaba ahí escuchando que en un momento, como a muchas otras personas, pues Felipe Calderón quiso así como de, oye, Tulum es hermoso, ¿no? Yo lo quiero para mí. Y pues resulta que la mayor parte de Tulum, él lo había comprado. Sí. Y entonces dijo, ¿no? Y entonces le mandó así a los abogados y todo, porque vamos a quitarte esto sí o sí. Porque ya sabes, ¿no? Rapaz. Rapaz el señor. Y entonces, este cuate dice que le dio mucho miedo de perder, digo, tiene muchas cosas y mucho dinero, pero de perder lo que a él le había costado, la visión que él había tenido de invertir en ese lugar, que ahora estaba en una plusvalía altísima, ¿no? Claro. Simplemente ha perdido por el capricho de una persona que ostenta el poder. Y tenía mucho miedo de perderlo. Y lo amenazaban con abogados y todo. Y entonces, lo que hizo, contrata unos abogados y empieza a estudiar leyes. Pero así. Wow. Mientras está el juicio, él termina de estudiar leyes. Y entonces se da cuenta y dice, tenía miedo porque tenía ignorancia. Era ignorante. Ahora que tengo el conocimiento, ya no tengo miedo. ¿Y sabes quién ganó ese juicio? ¿Quién? El diamante negro. Wow. El conocimiento te otorga muchas cosas. Sí. Una, que es la más importante para mí, es el miedo. Sí. Entonces, en el fenómeno no humano, yo tenía mucho miedo cuando era joven. Porque sí me tragué la idea de que te van a abducir y te van a meter sondas y no te van a regresar a casa. Te ocupan para experimentos. Sí me la creí. No es cierto. No es cierto. Lamentablemente hay casos reales donde han pasado cosas malas. Son accidentes que ocurren. Pero no son malos. Ni son buenos. Pero no son malos. Y después, en el tema paranormal, por esta misma situación, le entré sin miedo. Y luego aprendí que hay cosas a las que les tienes que tener mucho miedo. Sí. A mí hay cosas que me dan miedo del tema paranormal. Uno es, obviamente, la parte de brujería. No me gusta. No me gusta cuando ocurren estas cosas malas. Claro. Me da miedo que por el capricho de una persona, alguien o directamente yo pueda perder la vida. Solo por el capricho de una persona. Y aparte por el potencial destructivo que tiene. Exactamente. Afecta a todo tu entorno. Y afecta a tu entorno. Entonces, ese me da miedo. Me da tristeza. Sí. Pero hay otro que siempre me ha causado mucho miedo. Yo no soy para nada, ni estoy acercado a nada de temas religiosos. Sin embargo, no puedo negar la existencia y que es real el tema de los exorcismos y de las posesiones demoníacas, por así decirlo. Claro. No puedo negarlo. Eso no quiere decir que entonces todo lo que dice la Biblia es cierto. No, 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 no. Claro. Esto quiere decir que existen las posesiones demoníacas y que los exorcismos sí funcionan. Claro. Lo que no me gusta es lo que yo les digo muchas veces, que es lo que no se cuenta. No sé por qué, si hasta el Padre Amort lo documenta. Son dos cosas que no quisiera experimentar jamás en mi vida. Cuando hay una posesión, cuando te dicen es que tengo miedo, es que pasan cosas horribles. Cuéntame cuáles son esas cosas horribles. Y te los voy a decir, por si la gente no lo sabe. Cuando uno está poseído, que tienes que pasar por varias etapas hasta llegar a la posesión, que es muy complejo. A veces estas personas que están en el estado ya de posesión, que pueden ser años, que estás así, un día estás bien, otro día estás mal, un rato estás bien, así. Más allá de lo que empiezas a hacer con tu cuerpo, que empieza literalmente a disminuirlo, te empiezas a poner muy mal, muy mal. O sea, las pesadillas, los ataques y todo, de repente un día puedes estar en casa tomándote una sopa, porque sientes que ya te sientes mejor y empiezas a sentir ganas de vomitar. Y lo que vomitas es una cadena de metal de dos metros. Ok. O sea, y te destruye la garganta, porque es metal pasando por tu boca, ¿no? O de repente encontrar clavos dentro de tus uñas, orinar sustancias que no debes. Eso es el principio de algo terrible, claro. Después, cuando se están haciendo los exorcismos, la gente que va de en serio, es que he visto cosas así que hasta me han mandado videos que le están haciendo un exorcismo. Eso no es un exorcismo. Y si esa persona en realidad tiene un problema, si tiene que acudir con un padre y se lo tienen que tomar en serio. Porque si es de verdad una posesión demoníaca, que son muy pocas las que han existido en realidad, pero si es de verdad, es muy peligroso. Claro. ¿Recuerdas esto? Que de hecho creo que está en la película. Que pasan al cerdo y lo matan. Ajá. Ok. En la narración de esta y varias distintas, lo hacen como un método para evitar algo que está ocurriendo en ese momento. ¿Has escuchado, por ejemplo, que toman los crucifijos, las personas y lo que hacen con esos crucifijos? Sí, es muy siniestro. Bueno, sí, es lo que me imagino, sí. Sí. Si son mujeres, la madera, se la incrustan por allá, hasta despedazar. Sí. Si son hombres, por la puerta trasera, hasta despedazar. Se arrancan dientes. Sí. Se arrancan el cabello, se sacan los ojos, se rompen los dedos de las manos y de los pies. Llegan a colapsar pulmones. Sí. Cuando se ven acorralados y es como la decisión de esta entidad, de este demonio, de antes de dejar este cuerpo que yo creo que me pertenece, como me estás obligando a salir de aquí, lo voy a despedazar. Claro, lo voy a destruir. No voy a hacer que esta persona muera. Voy a dejarle un recuerdo imborrable por siempre. Sí. Eso es lo que hacen. Entonces, que si me da miedo, ¿a qué ser humano no le daría miedo? Que probablemente, cuando lo expulsen, deje una huella imborrable en ti. Mira, he visto cosas. En mi niñez me tocó ver una posesión. En mi niñez, más adelante te lo voy a contar. Bien. En tu capítulo, yo tengo mi creencia y tengo mi fe y eso me ha obligado, de cierta forma, a ver cosas impresionantes. El fenómeno de una posesión, desde que inicies, desde su etapa de una opresión, infestación y llegamos al tema ya de la persona que ya es posesa, he visto cómo es la evolución del ser desde que empieza como a rondarte, desde que empiezas a tener la influencia que ya estás actuando de una forma diferente, pero no precisamente tienes el demonio adentro. Exactamente. Y hay la influencia de algo. Y es sumamente aterrador porque puedes llegar a atentar contra tu propia familia de una forma bien siniestra y no lo sabes. Así es. Hay muchas cosas. De hecho, una historia rapidísima y la recuerdo. Eso pasó en la vida real y me mandan el correo. Una señorita se queda sin papá. Pero en historia rápida es un día y llegamos a la casa y mi mamá está llorando. No sabemos por qué. Vemos que empiezan a llegar policías y después llega una ambulancia. Mi mamá no nos dejó subir al segundo piso. Mi mamá no paraba de llorar, no nos dejaba subir. Vemos que suben personas y en una camilla bajan a mi papá. ¿Qué pasó? No sabemos. Empiezo a llorar. No sé si mi papá está bien, no sé si está vivo. Solo sé que lo llevan y mi mamá no me puede decir nada porque está llorando. Subo al segundo piso y veo una cuerda colgada. Este señor dejó una carta y la carta era más aterradora todavía. Dice mi papá nunca nos dijo nada. Mi papá jamás, jamás, pero jamás mostró seña de algo malo. Pero mi papá estaba viviendo un infierno. Mi papá nos, bueno, en la historia nos contaba que por parte de su familia desde muy joven siempre le atrajo el fenómeno paranormal. Hizo muchas cosas, pero que por muchos años él estuvo siendo acosado por una entidad que poco a poco en sus diferentes etapas fue tomando control de él. No llegó al grado de la posesión, pero sí lo obligaba a hacer ciertas cosas. En los últimos días esa voz le decía ve a la cocina, toma un objeto y ve al cuarto de tus hijos y todo el tiempo era como un taladro. Hazlo, 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 hazlo. Y mi papá a veces veíamos que se bajaba y se iba a la tienda, se fumaba un cigarro y se quedaba afuera, pero no sabemos por qué lo hacía. Y mi papá dice no era fumador. Él tendía a fumar cada vez que tenía un ataque de nervios. Pensábamos que era por problemas de su trabajo, pero mi papá lo hacía muy constantemente. Pero de un tiempo a otro lo empezó a hacer todas las noches para tranquilizarse. Pero pues él nunca dijo nada, nunca le dijo nada a mi mamá, menos a sus hijos. Pero en la carta él escribe que esa voz una madrugada se intensificó demasiado. Al grado de que él ya con tal de no escuchar ese sonido estaba a punto de bajar y cometer una atrocidad, una película de terror con su propia familia. Entonces él un día no va a trabajar, se va a su familia y las voces estaban. Él pensaba como poco a poco, porque dice primero llega mi hijo menor, de ahí llega mi hija y de ahí llega mi esposa. Estaba planeando cómo acabar con cada uno, con tal de ya no. Pero antes, o sea, había lapsos donde él regresaba en sí y dices que no puedo, es mi familia. Y lo que decide mejor es tomar la soga y él acabar con su vida. Entonces es algo impresionante porque aún no llegamos a una posesión. Aún la entidad no tiene control de tu cuerpo, pero de una forma externa te está obligando a hacer algo que tú no quieres. Ahora, si lo ponemos en el contexto de una persona que ya posesa, lo que puedes llegar a hacer sin sentir remordimiento a una persona, un ejemplo, tu propio hijo, causarle el máximo dolor sin siquiera sentir remordimiento y reaccionar y estar consciente de lo que hiciste. Después de todo lo que ya pasó. Caso, Claudia Mijangos. Ese es un caso sumamente impresionante. Hemos hablado de ese caso muchas veces. Se han estudiado mucho el tema de cómo se hicieron ciertos cortes. La llena de carácter. Cómo ella era derecha, los cortes se hicieron con una mano zurda. O sea, cómo realmente ella no lo estaba haciendo directamente. Cómo apareciera que algo lo hizo. Incluso esa investigación se lo aventó a Oscar, que igual le mando un saludo. Cómo los cortes en la carne fueron hechos con otra mano. Ella no era zurda, era derecha. O sea, cómo pareciera que algo estaba controlando su cuerpo. Entonces, yo concuerdo contigo. El tema de una posesión es impresionante. Es algo que no, 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 no. Sí, no, no, no. Quieres vivirlo. No, puta. Oye. ¿Qué pasó? Tremenda plática nos aventamos. Sí, sí. Todos en shock. Digo, no nos podíamos ir sin no platicar un poquito del tema de posesiones. De hecho, es un tema que a mí me gusta mucho platicarlo. Me gusta ver películas. Algunas no me gusta ver todas las películas que se muestran en el cine. Pero es un tema que yo creo que a mucha gente también le apasiona. Sí, es que además es como algo que está como muy presente. Y sabemos que es como la cúspide de la maldad de esas entidades. Ay, los efectos son terribles. Oye, hermano. ¿Algo con lo que te quieras despedir ya casi ya en ese capítulo? Bueno, pues sí. Nada más quiero agradecerte muchísimo. No, hombre. Gracias por la invitación. La verdad me la pasé súper, súper padre. Y es bien chistoso, ¿no? Esto como de repente es como ciertas cosas. Sí. Como que todo pasa por algo. Claro. Digo, a lo mejor me voy a extender un poquito en esto. Y como me gustaría que entrara en un momento en mi mundo. Porque hay cosas donde dije, yo voy a contarlo así tal cual es, ¿no? Estábamos platicando Paco y yo. Y fíjate que de alguna manera u otra, internamente con la gente del podcast, y lo platiqué mucho, y les decía, ojo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Para mí es muy importante el que se multiplique la buena vibra. Claro. Porque el error lo cometí yo desde hace mucho tiempo. Por eso dije, no quiero culpar a otra persona. Pero esto que me hicieron de brujería, que estoy en saludando tanto, cambia tu realidad. Claro. Cambia tu realidad. Y tienes que salir de eso. Tienes que salir de eso porque de verdad es que yo veía capítulos y cosas y decía, yo no soy esa persona. Pospongo la ida al psicólogo, con la psicóloga. Lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo. Estoy destruyendo mi cuerpo, estoy destruyendo mi entorno. Estoy diciendo cosas que no debiera, dando malos consejos y más, ¿no? O sea, generando odio. Y de repente, pues pasas por todo esto porque además hay brujería, además hay ciertas cosas, envidia, odio, ya sabes, ¿no? Y todo se va multiplicando. Y uno tiene que evitarlo porque, ¿saben cómo nacen los demonios? Pues así, así es como nacen y se quedan dentro. Entonces yo no quiero ser el de la historia de terror. Claro. Yo no quiero ser el de la historia de terror. Y empiezas a accionar de manera distinta y empiezas a cambiar las cosas. Y ve, o sea, ahora estamos aquí sentados platicando, pero si hubiese ocurrido, todo creo que pasa por algo. Sí. Si hubiese ocurrido hace mucho tiempo que nos hubiéramos sentado a platicar, no podríamos tener ese conocimiento más amplio de estas cosas por experiencias en carne propia y por la manera en la que la podemos entender, esa experiencia. Sí. Y ahora lo podemos traducir en una historia que espero que en algún momento pueda la gente entender y comprender por qué sí hacia acá y por qué definitivamente no hacia este punto. Si tú y yo hubiésemos grabado hace, no sé, un año, por así decirlo. Sí. Creo que ni tú ni yo hubiésemos en ese momento tenido el conocimiento de cómo se debe jugar a la Ouija. Claro. Y hubiéramos dicho lo mismo. No, nunca jueguen a la Ouija. Sí. Y ahora digo con conocimiento, nunca jueguen a la Ouija. Por dos. Nunca jueguen a la Ouija, a menos que sean profesionales y tengan una razón específica para hacerlo. Exacto. Y no una razón personal. Sí. Una razón externa, una razón de investigación, una razón de etcétera. Sí. No personal. Porque si es personal, definitivamente no juegues a la Ouija. Claro. Definitivamente no juegues a la Ouija. Ve lo que pasa con las personas poseídas. Sí, no, no, no. Es el mismo mensaje que yo siempre he dado. Y cuando lo hice, por el propósito que tú marcas. O sea, yo no pregunté nada personal. O sea, lo hice meramente porque a esto me dedico. Necesito también conocer. Sí me llenaron de comentarios de, no, Paco, nunca escupas para arriba porque te puede caer. Nunca digas, nunca, mírate. Ajá, pero yo no leí. O sea, yo no estuve de que mi esposa me es infiel. O sea, no. O sea, realmente, muchas veces también para conocer un poco más necesitas, digo, dar un pasito tal vez a la otra línea y regresar. Claro. Pero no es de que desde acá voy a conocer todo. Entonces, justamente como lo mencionas, si no tienes algún tipo de razón y no hay una persona profesional que en este caso era Samudio que estaba, el que hizo la evocación con las palabras en latín y todo, pues yo no sé nada de eso. Yo no lo hubiera hecho ni de broma. Y ahí está Hasil y mi hermano. Pero estaba él, incluso hasta bromeando le decía, güey, si pasa algo y alguien de aquí está poseído. No hay broca, güey, yo aquí digo, ah, bueno, pues estoy con alguien que sabe, dije. Pero que estás de acuerdo que no es que te diga que sabe y ya. Sí. Sabemos que sabe. Claro, o sea. Que esa es la cuestión. Cabrón lleva toda su vida dedicando al fenómeno. Exacto. O sea, no por algo es el hombre que hoy es. O sea, toda la información, toda la sabiduría que él tiene de verdad es muy admirable y su trayectoria. Entonces, esa fue igual una cuestión que yo pude ver para decir, ok, dale. Porque yo había dicho, no lo voy a hacer. Pero encontré a alguien con el que yo dije, tuve la confianza, ok, se puede, adelante. Pero dudo mucho que, no sé, que tu amigo que te está invitando a jugar sea un experto. No manches. O sea, a eso voy. Entonces, recomendación, no lo hagan. De verdad, si se puede, de verdad, no lo hagan. No se pierden en nada. No jueguen con lo que no conocen. Acuérdate que si juegas con fuego, te puedes quemar. De hecho, así, nada más, si me permites. Sí, dale. Yo siempre le digo a la gente que no crean en lo que yo digo, ni lo que dice el invitado, la invitada, etcétera. Pero en esta ocasión hay una cosa que les tengo que decir que ocurrió antes de que grabáramos. Creo que fue en la mañana. Estábamos platicando que me dijiste, sí, lo de la Ouija y todo. Y te pregunté, ¿se movió? Ah, no fue anoche. Ajá, anoche. Te dijiste, sí, güey. Y fue la misma cara, sí. ¿Por qué les digo esto? Sí se mueve. Sí, o sea, no es broma. Es una cosa muy rara. Claro. Yo sé que si no se hubiese movido y tú la hemos visto, yo la moví. En ese momento, pues estamos ahí en privado. Claro. Te hubiera dicho, no, la neta, no, yo la empujé, ¿no? Sí. Y me aventó una historia ahí de no sé quién, me acuerdo que Raúl se llamaba y el otro Evaristo. Te hubiera dicho. Claro. Te hubiera dicho. Pero en realidad es que eso es lo que me impresionaba porque... Tu reacción fue muy genuina. Sí. Sí, la neta. Sí, o sea, porque yo también, si es que yo dije, bueno, a menos que tenga demasiada fuerza en el dedo porque movió un vaso pesado. Tocándolo dije, no, es que es imposible. Si hay un movimiento... Y se siente, de hecho lo va siguiendo. Se siente. La gente, digo, si hubo comentarios de, no, Paco, o sea, lo empujaron. De verdad, tal vez la cámara no apoya tanto, pero, pero o sea, yo que estoy de este lado y se los digo con toda honestidad, o sea, mi dedo solamente estaba sobrepuesto. Y yo sentía como esta cosa realmente se desplazaba, o sea, no hay... Y aparte, como en la tensión del momento, la vibra que se sentía, o sea, era una experiencia que de verdad, digo, yo me la llevo, la guardo, pero pues no quisiera que alguien también pase por eso. Claro. O sea, es que yo, por ejemplo, lo que quería era la comprobación de que sí, sí se movía. Exacto. Esa era la cuestión. Entonces, ya obviamente como, como creadores de contenido de este tipo, ya tienes la comprobación. Claro. ¿Qué más quieres? Pues yo con eso estoy insatisfecho. Yo también. Yo también. Yo con eso estoy. Que ya se lo dije a la gente, o sea, sí la voy a volver a jugar una vez más. Y de hecho tú también. Sí. Porque se lo prometimos a Samudio. De hecho, tú y yo se lo prometimos a Samudio. Sí es cierto, Carlos, sí es cierto. Entonces, pero no crean que, uy, ya nos volvimos adictos a jugar a la web. No, 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 no. Ya quedamos en que lo vamos a hacer. Sí. Y yo con eso, así de no sé en cuánto tiempo, quizá lo vuelva a hacer. Y nos vemos. Sí, claro, porque tampoco quiero que la gente lo esté viendo como una invitación a hacer. No, 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 para nada. Ni menos el promover, el jugar con... De hecho, no es ni jugar. Yo no me gusta llamarle juego. Para mí es un tipo de invocación. Para nada es un juego. Para nada es para niños. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, para ir poniendo las cartas bien sobre la mesa. No es juego. No es para niños. Y de hecho, no debería ser para personas que también tengan otras intenciones. Porque no, de verdad, no, no, no quieren, no quieren, no necesitan pasar por nada gacho en sus vidas. Si tienen niños, si tienen hijos. O sea, de verdad, más allá de ustedes, piensen en ellos. De verdad, se lo digo yo como padre. Pues bueno, Fepo, muchas gracias por esta invitación. Gracias por esa entrevista, familia. Gracias a todos los que llegan al final. Ya saben que me caen más bien aquellos que terminan los capítulos. Ahí comenta si lo terminaste. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.